Es Crash Bandicoot y... Es Crash Bandicoot. ¡Corped! ¡Corped! Y te digo más. Es Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Ahora sí. Vamos a continuar con Crash Bandicoot 3. Pero es que es importante oír las frases éticas al principio. Es entretenido. Pero puede que hoy sea el último live stream... Ah, estaba diciendo lo de la cámara está bien. Mentira, porque siempre se ve ahí algo. Vamos a empezar con Crash 3. ¿Ha posible un segundo otra vez? Creo que ya. Siempre involuntariamente acabo moviendo la pantalla verde. Y me da problemas. De vez en cuando. Vale. Cosas. Crash. Está el micrófono sin silenciar, ¿verdad? Sí, eso es bueno. Teníamos que haber empezado en el piso de abajo, pero esto me ha vuelto a poner en el piso de arriba. Porque teníamos que completar el nivel este y para eso teníamos que hacerlo desde abajo. Luego la Contrarlox es el que la podría hacer desde aquí arriba, pero... Tenemos que ir al piso de abajo. A hacerlo desde la ruta misteriosa. Por lo menos creo que no hay ruta de morir, así que morir no importa. Pero vamos a ello. Y a la D51 podría haber sacado el platino y siempre me fastidiará que me faltaran un par de segundos nada más. Y sí, contador de muertes y cosas. Eso sí que no os preocupéis. Si morir no va a ser una cosa que dejemos de hacer en ningún momento... Previsible. Tal vez lo que me vendría bien... Es haber superado el siguiente jefe antes de ponerme a intentar hacer esto. Porque así conseguía el poder del bazooka, que me parece que es el siguiente que hay. Sin duda. Está muy cheto para romper cajas y esas cosas. Saltado encima del enemigo sin querer. Pero sí, hay que romper cajas. Y ¿sabes qué? No estoy super seguro de que eso haya roto todas las cajas. Sí. Había dos TNTs. Vale. Tenía que asegurarme. No tengo por qué matar al enemigo, no nos vamos a preocupar por ello. Pero lo importante va a ser luego volver por la ruta de atrás. Y eso va a ser lo complicado. El bazooka para estos niveles es muy útil. El bazooka es útil para todos los niveles. Pero en estos niveles con tanta nitro... Extremadamente útil. Pero bueno, de vidas vamos relativamente bien. Conseguimos unas cuantas. Cuidado con ese enemigo. Me dan miedecito ahora. Y seguramente haga el supersalto en todo momento, solamente porque puedo. Y a veces me va a costar la muerte. Pero no pienso cambiar. No intentéis cambiarme. Soy como soy. Un rebelde sin causa. No recordad que aquí había barranco. Eso es precisamente lo que no quería hacer. Bueno. Tenemos que empezar en algún momento. Uf. A ver. El ritmo lo llevo mal. Pero sí. A eso. Probablemente hoy, si hacemos el live stream medianamente largo, se podría terminar con Crash Bandicoot 3 también. Y entonces quedarnos huérfanos sin nada que hacer. Oh, Dios mío. ¿Qué se podría hacer en los live streams? Aunque tengo pensado varias cosas que luego probablemente diga si terminamos. Si no, no. Os quedaréis con la duda. Tal vez debería matar primero a los enemigos. O a uno de ellos, para que no me dé mucho el coñazo. Podemos saltar bien. Y luego... ¿Qué ritmo lleváis vosotros? ¿Sabes qué? Me da igual. Las cajas están rotas. Faltan las nitroglicerinas, pero al final... Un Strapul Nuka. Bueno, tal vez. Ya veremos. No sé. Daré ideas. Seguramente cuando terminemos con Crash. Pero también tenemos que seguir con Overwatch. Que conste que Overwatch no ha terminado para nada. Ah, curioso. Esto hace que dé vueltas automáticamente. Siempre estaba haciéndolo yo manualmente. No hace falta. Y tal vez sea mejor que esto lo haga manualmente. O sea, automáticamente. Porque así, a lo mejor el salto siempre es del ángulo del arco perfecto. Voy a suponer que no puedo pasar por debajo tuyo y tengo que pasar por encima. Ah, tenía que ocurrir. ¿Dónde está el checkpoint? Ah, todavía tengo que volver a esta ruta. Eso es malo. Me gustaría coger algún checkpoint. Así que a lo mejor avanzo un poco en la ruta normal. Para que me den un checkpoint. Pero sí. Ya veremos lo que hacemos después de Crash. Ultra, mega, hiper, super colección. Pero de todas formas, algún día también será Overwatch. Necesito sacar cajas. Aún no tengo esos pantalones de Lucio. He podido jugar poco por mi cuenta. Así que a lo mejor, como ya está un poco visto. Aunque no hemos llegado superada en experto. Todavía el mapa del Retribution tal vez me ponga en competitivo. No lo sé. Pero sí, habrá otras cosas aparte de eso. Pero algún día va a haber Overwatch, sin duda. Necesito cajas y no he podido jugar por mi cuenta. Apenas nada. A ver, el enemigo de adelante. Decía que iba a continuar para adelante. Y no lo estoy haciendo. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esperemos que haya también checkpoint por aquí. No soy muy fan de Overwatch. Muy mal. Tenéis que... Adaptaros a lo que diga yo. Es la clave. No, pero... EA. Habrá otras cosas, pero también habrá Overwatch. Oh, esa máscara me hace falta por motivos. Por lo menos, ya que ahora el juego es en pantalla ancha, puedo ver lo que viene por delante. Esto en el juego original, en 16-9, hubiera sido más complicado. Yo juraría que por ahí abajo podría haber algo, pero no. Así que... Oh, checkpoint. A ti te estaba buscando, precisamente. No sé cuántas cajas hay. Y esto tampoco sé lo que es. Pero, ¿cuánto nivel tengo que hacer? Marcha atrás. Porque esto tiene pinta de que me va a poner en tres dimensiones de nuevo. Y esto sí que es un problema. Ahora sí que no veo lo que viene por delante barra detrás. Y mira, no había visto eso. Así que me tengo que imaginar las cosas. Y aquí, por supuesto, que cajas. Esto lo bueno es que sí que es casi el principio del juego. De la partida. Así que no quedaban muchas, demasiadas cajas. El nivel lo bueno es que no es extremadamente largo. Lo malo es que hay nitros. Mientras no haya huecos... Parece que solamente hay huecos en estas plataformas cuando el suelo es verde, no azul. O tal vez me lo he imaginado yo. Voy a esperarme. Aunque tengo máscara, pero... Estos enemigos me caen mal. Pensaba que no los podía matar. ¡Ah! La nitro. La vi tarde. ¡Bien! Ahora estamos sin red. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y el checkpoint está ligeramente lejos. Tenía que haber de esto, claro. No más huecos, no más huecos. Bien. 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 Es verdad. Estas cajas no explotan, salvo que tengan arriba otra caja o algo. No. Que el suelo sea verde a azul creo que es la velocidad que tiene. Cuando está en movimiento esto. Quiero agacharme y saltar, pero no lo estoy consiguiendo. ¿Cuántas más cajas puede haber? Sí. Con miedo de que haya algún enemigo. Esto es el principio del nivel. Vale. Ahora sí. 72 es el número mágico. Espero no morir con el camino de vuelta, pero... Todo puede ser. Estas cuatro cajas son las últimas. Aún así hay que recorrerse básicamente todo el nivel marcha atrás. Así que ideal, ideal no es. Me voy a esperar, me voy a esperar. Que luego es peor. No me he esperado demasiado. Vale, bien. Podemos tener gemas. Y me gustan las gemas. Luego tenemos que llegar hasta otro siguiente checkpoint sin morir. Sí, lo peor sería que morirás antes de llegar al siguiente checkpoint. Eso mismo estaba diciendo yo. De todas formas, morir rara vez es ideal. Pero sí, no me gustaría morir en este preciso momento. Y estas... Por lo menos los enemigos están eliminados en esta zona. Pero el plataformeo no está eliminado. Bien, no es súper exigente. Vamos a pasar por arriba, tranquilamente, sin prisa. Que nos sobre espacio. Ahí no me ha sobrado mucho espacio. Esto es la plataforma donde volvía. Y ahora estamos continuando. Y espero que haya un checkpoint pronto. Sin prisa. Ah, mira, ahí está el checkpoint. Santa madre de Dios. Menos mal. Vale, pues... La cosa pinta bien. Luego va a ser la contrarreloj. La risa, pero bueno. Sin prisa, sin prisa. ¿Puede explotarte esa TNT? Sí, sí que puede. Bien. Vale, está conseguido. Si esto es fácil. Definitivamente no nos causó ningún problema el otro día tampoco ni nada. Vale, están rotas todas. Ups, vale. Olvido que puedo mandar volando a las cajas. O sea, las manzanas. Fruta, Wumpa. ¿Qué más da? Manzanas. Aunque ahora, si lo hago así tal cual, no debería tener problemas. Además van a explotar todas. Pero siempre pensaba que estas plataformas tenía que darle yo al cuadrado. Pero no hace falta. Le da automáticamente cuando te erizas ahí. Siempre hacía mal esas plataformas. Si ya es el remake de los Spiros, en principio, probablemente. Depende del asunto monetario. Pero probablemente. No he jugado nunca a los Spiros. O sea, que ahí lo va a hacer incluso peor que en Crash. Y ya es decir. Pero eso ya será en el futuro. En septiembre, cuando quiera salir. Octubre, no recuerdo cuando decían. Ya volveré. ¿Sabes qué? Sin prisa. Conseguimos alguna vida. Tampoco están de más. Vale. Son cajas normales. Los Spiros y que hay alguna cosa rebuscada. Imagino. Lo raro sería que no lo hubiera. Doble salto. Romper cosa de romper. Y me faltan cajas. ¿Cómo? Hay algún secreto. Tiene que haber algún secreto para que no tenga todas las cajas. Muchas, además. Voy a volver para atrás. Probablemente no me sirva para absolutamente nada. Pero hay algún desvío que no he cogido. Hay algo que me falta. No había ninguna plataforma de no morirse, ¿verdad? Esto es 100% malo. Tiene que haber alguna plataforma por la que me pueda caer. Algún agujero como por ejemplo este. Afortunadamente puedo volver hacia atrás. Hay algo que me he saltado con caja. Bonus. ¿Qué bonus? No había ningún bonus. Oh, no sé si tengo velocidad para poder pasar por aquí de esta forma. ¿Puedo hacer esto? Es increíblemente arriesgado, pero... Ouch. Me tenía que acabar muriendo. ¿Te saltaste el bonus? ¿Qué bonus? ¿Y dónde está? No lo he visto. ¡Oh! ¡Wow! Estoy ciego. Estaba eso ahí todo ese tiempo, ¿verdad? ¡Joder! ¡Qué despiste! Menos mal que he vuelto. No recuerdo que lo hubiera hecho la primera vez tampoco. Me están diciendo que haga el salto doble y eso, pero... ¡Wow! Estoy haciendo toda la combinación de botones menos la que tengo que hacer. ¡Pero nunca! A ver, super salto doble. Solamente porque sí. Ya voy desde el principio. Sí, madre mía. No lo vi. Yo creo que en la primera vuelta tampoco. El otro día, ayer. Me lo he saltado vilmente. Sí, aquí... Bueno, me están diciendo que haga cosas de hacer, pero yo solo tengo una forma de hacer las cosas. Con el super salto. La pena es que tampoco te fijaste. No, no sé por qué. Está ahí como un poco fuera de cámara y me lo pierdo. No sé por qué. Debía haber algún enemigo que llame la atención más que el bonus. Pero bueno, ya está visto. Por suerte. Digo, como haya que reventar... Digo, la única cosa que se me ocurre si no hay fase de bonus es que las nitroglicerinas solamente revientan las de la partida normal y no de la ruta alternativa y... Para podérmelo hacer, necesito la... Vaya, por Dios. Necesito el bazooka para romperlos o algo, pero no. Hay fase de bonus. No cunda el pánico. Estaba yo pensando en saber qué locuras. Para ver si se podrían conseguir las movidas. Se me olvida hacer la super vuelta esta. Y de hecho me están exigiendo hacerla en este nivel y no la estoy haciendo. Coge las manzanas ya que estás. Vale, hop. Y ahora... Voy a hacerlo como me están pidiendo. No voy a hacer el supersalto porque lo estoy haciendo peor por hacerlo ya que no reviento esa vida. Hecho. Fantástico. Ahora sí. Ahora sí tenemos gema. Ya sé que solo hay que superar esto con normalidad. Sin prisa. De todas formas. Aunque creo que se guarda después del bonus. O sea que... No pasa nada. No hay nada obligatorio con el bazooka, no. Me resultaría extraño que hubiera algo obligatorio con el bazooka. Pero era la única idea que se me podía ocurrir. En el caso de no haber habido fase de bonus. Porque Dios, no la había visto. Me la he saltado vilmente. Vamos a no morir. Que preferiría no tener que repetir una cantidad exagerada de cosas. Pero ya no quedan más checkpoints. Uff. Cuidado. Pero el bazooka ayuda mucho, ¿no? Sí, ya lo sé. Que ayuda. Pero son trampas. Son chetos. El bazooka es el demonio. Ahora es cuando. Perfecto. A la primera también. Ignorar esas cinco muertes. Eran de prueba. Y ahora la contrarreloj. Venga, que parezca que avanzamos un poquito hoy. Que, ya digo, en teoría a lo mejor podemos terminar. Crash 3. Fantástico. Hacemos la contrarreloj con Coco, me parece que dije, ¿no? Vamos a hacerlo con Coco. Que es lo peor que puede pasar. Y además así le echamos la culpa a ella. ¡Ajá! Todo ha salido a pedir de Milhouse. ¡Coco! Todo lo que ocurra a partir de ahora es culpa tuya. Incluso aunque dejemos de jugar contigo. Que conste. Si solamente hubiera otra fase del tigre. Pero ya no hay. Quedan fases de avioncitos que nadie echa de menos. Y de barco. ¿Cómo parar las contrarreloj? No, todavía tiene fases propias. Ahora. Tengo que planearme cómo hacer esto. Pues YOLO. Uy, casi empezamos bien. Mientras no. Ah, los tiempos son los de arriba, por supuesto. Con el supersalto. Si lo hago, no debería perder demasiado. Pero ya no lo estoy haciendo de forma óptima. Pero ¿sabes qué? Me voy a olvidar de la forma óptima. Voy a cobrar. Lo sabía que iba a cobrar, pero. Prefiero morir a no parar. Como por ejemplo aquí. Buen trabajo. No perderás vidas por no superar una ronda de bonificación. Inténtalo de nuevo. Esa era la pista que me estaban dando en la partida. Casi nunca miro las pistas. Se me olvida. Creo que esto va a ser óptimo. Vamos a hacerlo más o menos así. Y por óptimo quiero decir que voy a tener que esperar. Uh, no tenía que esperar. Da igual. Como mucho estoy accediendo al oro. Vale. Así que no pasa nada. Uf, ahí me la he jugado. Espero que no haya ninguna caja de tiempo escondida entre esas cajas. Que hay que romper haciendo el golpe de aplastar. Porque son capaces. Estar en el ángulo muerto que no se ve justo en la caja de abajo. De esas ocho cajas. Justo la única que no puede ver la cámara de ninguna forma. Es una posibilidad bastante real. Que no aprecio. Esto me viene bien. ¡Ah! Sí. Qué más da. No me hacía falta en absoluto. Oh, otra. Pero claro. Seguramente me esté perdiendo una invencibilidad. Estoy sacrificando a mis ucaucas un poco así como si fueran gratis. Míralo. Tendría opción de invencibilidad aquí. Lo cual querría decir que ese enemigo se muere. Pero no pasa nada. Porque al matarlo me da el golpe. Tengo que intentar conservar los ucaucas. Tengo opción de invencibilidad. Perdida de tiempo. Esa invencibilidad tal vez me sea buena. Tengo que intentar esto. Tengo que hacerlo. No. Vale. No hay tiempo ahí. Pues lo tengo que reiniciar. Eso me ahorro. Pero si meten unos tres segundos ahí abajo sí que merece la pena. Pero ahora ya lo sé. Tranquilidad. Y vamos a conservar a esto. Lo cual quiere decir que vayamos por arriba. ¿Será posible? Mira. Ya voy a continuar. Joder. Qué ritmo ya vamos. Pinta bien la cosa. Sí. Oye. No me han quitado. Uh. Curioso. Técnicamente le he pegado a él y él ha roto la TNT. No ha sido al revés. Oh. Esos tres segundos por supuesto tenían que estar ahí. Interesante. He perdido mis tres segundos. Tengo al Uka Uka. Podría haber recibido ahí tranquilamente. No es óptimo. Óptimo. Pero bueno. Espero que el tiempo me dé oro. Con un poco de bastante suerte. Mira. Uka Uka ya no me hace falta. Puedes irte. Casi muero. Uno cuarenta y cinco. Ya. Por supuesto que no es oro. He perdido demasiado tiempo. Sobre todo rompiendo las cajas con la culada. Tengo que reintentarlo. Esta creo que la puedo hacer. Por lo menos en oro. Por lo menos oro. Zafiro. No tengo nada en contra del zafiro. Pero no es oro. El oro es mejor automáticamente. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora lo reintentaré seguramente. Siempre tengo que comprobar qué tiempo hay que hacer. Y nunca compruebo qué tiempo hay que hacer. Así. Podría haber reiniciado directamente. Si hubiera visto que he superado el tiempo. Y nunca jamás lo hago. Dime qué tiempo tengo que hacer. Después del bailecito. Por supuesto. Es importante. Uno treinta y cuatro. Por supuesto. He hecho uno treinta y cinco. ¿A que sí? Tal vez no. ¿Cuánto he hecho? Ah. Uno cuarenta y cinco. Oh. O sea. He perdido bastante tiempo. Y tal vez la invencibilidad. No sé si lo puedo hacer sin correr. Pero. Lo voy a intentar un par de veces más. Creo que con esa invencibilidad. Puedo recortar bastantes segundos. O eso espero. Porque rompo las cajas automáticamente. Entonces no tengo que perder el tiempo. Para romper las cajas de tiempo. Etcétera. Con un poco de suerte. He elegido el peor. No. No he elegido el peor momento para hacer eso. Ah. ¿Por qué? No. Tengo que reiniciar ya. Hay que ahorrar tiempo. No gastarlo. Creo que si hago así. A lo mejor podría romper las tres cajas. La respuesta es. No. ¿Por qué no consigo romper bien la primera? Si puedo romper dos cajas de una. Sin caer al suelo. Creo que ahorro tiempo. ¿Será posible? No tiene ya buena pinta. Pero ¿sabes qué? Me comprometo. No me comprometo a nada. Es mentira. Miento como un sucio bellaco. Vamos a hacerlo. Normal. Mal. Ah. Oh. Bien. Vale. Bien. Un pequeño recorte de tiempo. Aquí sin embargo sí que tengo que esperar. Y aquí también. No sé yo si es. ¿Qué es peor? El remedio o la enfermedad. Pero bueno. No estoy súper seguro. Si veo que no me voy a hacer uno 35 salgo. Me tendré que conformar con un zafiro. Y ya volveré cuando tenga las zapatillas de correr. Porque técnicamente me gustaría tener por lo menos todos los oros. Y eso a lo mejor me va a costar más que todo el resto de otras cosas. Sobre todo porque muchas de las partidas que tengo los zafiros. No me acuerdo bien de ellas. Tenéis que tener el láser justo ahí. Pequeñas pérdidas de tiempo que me están matando. Como por ejemplo esa. Da igual. Esta voy a hacer que cancelarla ya. Vamos. Esta va a ser la buena. Lo estoy viendo. ¿Puedo? Puedo. ¿Puedo? No puedo. Esta ya no. Me pregunto si hay haciendo un doble salto. A lo mejor podría hacer las tres de una. Me han anticipado. Vamos a probar. Así. Y así. No. No lo consigo. Pero creo que tal vez podría romper esas tres cajas sin tocar el suelo. Esto con las botas es fácil ya. Pero no tengo botas. Podría superar los niveles tranquilamente sin intentar hacer todo a la vez. Wow. Pero prefiero tener que reiniciar repetidamente. Siempre mola más. Frustrantemente aunque no tenga opción de conseguir el platino de ninguna de las maneras. Pero bueno. Hacer todos los platinos de todas formas sí que es. A ver nada. Otro costal. Esto. Joder. ¿Quieres hacerme el cuadrado? Por favor. Te lo pido. Esto no nos va a llevar a ninguna parte. Muy probablemente. ¿Por qué no consigo nunca hacer bien los dobles saltos? Dejémoslo. Pero ya he perdido tiempo. Ahora tengo que esperar aquí. Y ahora todos los ciclos van a cambiar. Lo bueno es que estas las puedo pasar de inmediato. Así que al final creo que tiempo no estoy perdiendo comparado con la otra. ¡Uh! ¡Un momento! Tengo doble salto. A lo mejor puedo saltar por encima de estas movidas. Tengo que intentarlo. Quiero llegar por lo menos a la parte en dos dimensiones. Esto es ridículo. A lo mejor no tengo que esperarme a esas plataformas haciendo el doble salto. Y no sé por qué. Coco, vamos a llevarnos bien. ¿Sabes qué? Supongamos que no hemos perdido muchísimo tiempo ahí para absolutamente nada. Pero cuando las plataformas estas me vengan mal creo que puedo saltarlas por encima. Pero ahora como el tiempo ha cambiado me van a venir todas bien. Así que ya da igual. Pero bueno. ¿Qué más da? Estoy perdiendo más tiempo que antes. Bastante más tiempo que antes. No sé cómo pretendo conseguir un tiempo mejor. Pero bueno. Intentémoslo. Si conservo la invencibilidad de todas formas creo que tal vez hay una pequeñísima posibilidad. Quiero probar lo de la invencibilidad. De verdad que quiero. No llevo una buena racha. Y ahora estoy cambiando la forma de hacer las cosas solo porque sí. ¡Ea! Puedo saltarlas por encima. Tengo que intentarlo. Tal vez pueda saltarlas por encima. Honestamente solamente teorizo que puedo saltar estas cosas por encima. Con el super doble salto. Con el super doble salto. Con el super doble salto. Tal vez. No sé yo. Pero bueno. Incluso voy peor que la vez anterior que ya iba peor que otras veces. Pero quiero llegar a esa invencibilidad. Puedes rodear los láseres. No había pensado nunca en rodearlos. Pensaba que podría saltarlos por encima con el super salto. Esto va a regular solamente. Pero este tío siempre tiene el láser en el peor momento. Siempre me corta el rollo. Como les detesto. Sáltame bien. Anda. Es que tener que pulsar tres botones con un ritmo así extraño. Es un poco complicado hacerlo todas las veces. ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Lo veis? No lo termino. A lo mejor es porque no me estaba moviendo en esa ocasión. No sé qué ha sido eso. ¡Auch! Esto sí que no sé lo que ha sido. ¡Sí lo sé! He explotado la nitroglicerina. Pero no quiero pensar mucho en ello. Ahora sí que me he fastidiado. ¡Oh! Interesante concepto. No me ha valido para nada porque tenía que haberme ido por la derecha. O sea, por la izquierda esta vez. Pero sí, la parte azul no me hace daño. Así que a las malas puedo pasar por ahí. Pero... No del todo. Tenía que haberlo hecho más. Aún así hay nitro también por la izquierda. No sé yo qué es peor. Pero así no tengo que parar para ninguno de los láseres. El problema es... Medir los saltos es más complicado. Rompame el tiempo, por favor. Y nunca consigo hacer bien el doble salto. ¡Ah! Quiero... Cosas de tiempo y eso. Pero no tengo que pararme con este enemigo ni con esta caja. ¡Joder! Algún día. Algún día lo superaremos. Conseguiré caer en los mismos sitios. Todas las veces. Ahí ya estamos. Mejor, mejor. Aquí debería poder pasar. Y aquí debería poder pasar también. Porque el tiempo ha cambiado. Aquí también. He frenado un poco. He tenido dudas. Y aquí debería poder. Vale. Esta es... Esa es la forma de hacerla. Hay que hacer bien el tiempo. Llego con 19 y pico segundos aquí. Mejor que los 24 y 26 que he llegado antes. Ya es con diferencia. Ahora. Ya que llevamos una buena racha. Y eso es lo que he intentado hacer muchas veces antes. Y tampoco lo estaba haciendo. No perder la máscara. Por favor. ¡Wow! Bueno, da igual. Da igual. No me afecta. En absoluto. Debería poder pasar eso por arriba. Sería mejor. Vale. Ahora es cuando. Puedo ignorar todo, pero... No sé cómo de útil va a ser en realidad. Bastante. Porque esos tres segundos los rompo sin dificultad. Y las plataformas parece que se quedan... Se quedan bien. Esto no es la forma ideal de superarlo, pero bueno. Tengo todavía doble máscara. Puedo comerme unas cuantas cosas. Lo cual justo este enemigo es el único que no debería comerme porque luego el salto me hubiera matado. Si no lo hubiera tenido en cuenta. ¡Ah! Por favor. Por favor, haz este salto. ¿Será posible? Se puede hacer. Pero la he fastidiado al final. ¡Qué fastidio! Eso me mata. Lo hubiera hecho. Si hubiera conseguido... O si hubiera ignorado esa caja, incluso. ¡Oh! Las pequeñas cosas. Debería poder pasar a tiempo, sí. Si puedo pasar estas a tiempo, debería llegar con 19 segundos a esa parte. Está medio eso, ¿eh? 18 y pico. Mejor incluso. Esta es la buena. Solo tengo que conseguir la invencibilidad. La invencibilidad... Honestamente, la invencibilidad no ha sido el factor realmente importante de esa partida, pero... Justo me dejé atacar por el único enemigo que no tenía que dejarme atacar. Porque el salto me hubiera matado y he tenido que perder unos segundos ahí. Pero la puedo hacer en oro. Así que ahora que sé que la puedo hacer... ¡Por favor! ¡Por favor! Voy a intentarlo. Así que más reinicios. La partida sin poder correr es complicada, ya lo sé. Pero soy especialico. Quiero hacer las cosas más difíciles solo porque sí, vale. Eso tenía un buen ritmo. Vamos a no morirnos en esta caja ahora. Cuando tengas la invencibilidad no saltes en ningún enemigo. No recuerdo si he saltado o no. Y esta parte se hace básicamente automática. Incluso con 18 segundos pelados he llegado, pero montarme a la plataforma he tardado más tiempo. Vamos a hacer... ¡Aaah! ¡Coco! ¡Coco! ¿Por qué si estás supuestamente deslizándote y girando no rompes esa caja y estás que vaya a atascar? ¿Por qué no consigo coger bien las cajillas? Bien. Vale. Eso ha estado ligeramente mejor. Ese salto, sin embargo, no ha sido con círculo. Tengo el problema de que no utilizo el R1 o el botón que sea para hacer el deslizamiento. Utilizo círculo. Entonces tengo que hacer un deslizamiento entre los tres botones del mando para hacerlo. Y no lo hago 100% fiable. Y eso no es bueno. Perfecto. Móntate del todo ahora. ¡No! ¡No! No de puertas. 20 más o menos. Da igual. Tenemos tiempo de sobra siempre que haga la siguiente sección bien. Ah, puedo no saltar en lo de la TNT. Es cierto, con la invencibilidad. Y ahora esta vez no, cuadrado. No consigo hacer esa parte bien nunca. Me ahorra unos segundos no tener que ver la animación del deslizamiento. ¡Oh! Por intentar recortar. Tengo que hacer el doble salto con tres enemigos. Si no, fiablemente no consigo terminar en su cabeza. Vamos a hacerlo asegurando. Voy a intentar no recortar décimas que literalmente no me sirven para nada recortar décimas. Cuando hasta platino hay varios segundos de diferencia. ¿Qué hago? No importa. No me afecta. Sí me afecta muchísimo. Ha cambiado todo el ritmo de todos los láseres. Tengo que hacer literalmente esa parte bien. La caja. La maldita caja. ¿Realmente es más rápido hacer esto? ¡Joder! Estar haciendo los saltos estos que avanzar normalmente empiezo a dudarlo. Pero creo que tal vez. ¿Por qué mis mayores enemigos son estas tres malditas cajas? Vale. Tenemos las cajas. Somos hombres libres. Ahora no comérsela nitro. Por Dios. Ya la he fastidiado. Tengo que hacer toda esta primera parte de una. Es la única forma. Vale. ¡No! ¿Qué ha ocurrido ahora? Antes siempre he podido pasar por ahí a este ritmo. A lo mejor he cogido el tiempo demasiado tarde. No, ahora voy bien. Vale. No sé qué ha ocurrido esa vez. Justo me dio. ¿Aterricemos bien en la plataforma? Bien. Dieciocho y pico. Casi diecinueve. ¡Ah! Vamos a no perder al Aku Aku. Por favor. ¡Oh! Todo mi odio. No importa. No voy tan pillado de tiempo. Siempre y cuando no haga cosas como esas. Necesito mi Aku Aku. Para ahorrar esos segundos. Venga, vamos. Todo va bien. Nada podría salir mal en este mismo instante. Vale. Bien. Esta parte bien. Es lo que más me importa. Y ahora no perder el puñetero Aku Aku. Pero es que he saltado más hacia delante de lo que pensaba que iba a saltar. Y me comía todo el enemigo. Voy a dejar de intentar hacer lo que se supone que tengo que hacer. Que es deslizarme y darle al círculo. Porque es evidente que no quiere. ¿Por los pelos? No importa. No me afecta. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha dado? Eso sí que no me lo esperaba. Venga, hombre. Vamos a llevarnos bien. Sin querer. Pero. Me han dado un logro. Vale. No sé exactamente qué he hecho. Categoría 5. ¿Qué es matar a ese enemigo en particular con Coco por algún motivo? ¿Matar cierta cantidad de números de enemigos con Coco? Lo acepto. Vale. Mejor. Prefiero estar agachado dos segundos que no quedarme atascado dando vueltas. Muérase usted si me hace el favor. Tú definitivamente también. Y ahora esto de aquí. ¿Cómo coño me ha dado antes? Vale. Ahora es cuando. Me ha dado miedo. Es cuando están ahí al lado de esos barrancos. ¿Qué cojones? Móntate en la plataforma, Coco. No me hagas esto. Interesante. Pensaba por la parte del final que es que las plataformas no cambiaban de estado cuando tenía la máscara de invencibilidad. Igual que las plataformas que te aplastan. Pero no es el caso. Para nada. Y estaba yo tan confiado. Digo, bueno, tendrá que cambiar ahora. Y no, no cambió, no. Joder. Ya empezamos. A morir de nuevo en el principio del mapa. Otra vez. Venga, esto debería estar. En el ciclo que tiene que estar. Ya la hemos fastidiado. Romper mal una caja es la muerte. Mejor salta la caja de nitro. ¿Qué nitro? No me ha matado. El ritmo ha cambiado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto es lo peor que puede pasar. ¿Saltar la caja de nitro? No, la caja de nitro puede saltar. Así que no voy a intentar saltar la caja de nitro. La caja de nitro me puede traicionar. ¿Qué demonios? Prefiero pasarla por al lado. Que no siempre me está funcionando, pero bueno. ¿Ves? La caja de nitro puede meter esos saltos. Joder, qué mal estoy midiendo ahora las distancias. Y tienes el doble salto. Tu argumento es inválido. Ya no. Porque luego tengo que caer en la caja que hay detrás de esa nitro. Perdería un montón de tiempo. Creo que los ritmos están cambiando. O algo estoy haciendo distinto yo. Como coger el tiempo a lo mejor cuando el ciclo está un poco distinto. Como acabo de hacer. Vale. Ahora sí. Esto es malo. Ok. No. No he perdido suficiente tiempo para que esto haya cambiado demasiado. El ciclo debería ser el mismo, más o menos. Sí. Voy un poco más retrasado. Pero lo importante es no morirse. 48 muertes son este nivel. Ya, pero es que puedo conseguir un báculo de oro que no me sirve para absolutamente nada. Bueno. Técnicamente sí, pero... De todas formas, no vale todo este esfuerzo. Por si acaso. Que no me fío ahora de los pinchos esos. Vamos a coger esto. Exageradamente superemos las plataformas. Y ahora es cuando. Vale. Sin miedo. Ahora, intentando subirnos a esta plataforma. Gracias. Un minuto llevamos. Coge, coge ese tiempo. Precisamente la máscara me vale para eso. Que le den. 1'35 es mi tiempo objetivo. No me importa. Uf. Va a estar muy pillado por los pelos, por esos. Da igual. Seguramente no lo hubiera conseguido. Aún faltaba un salto grande. Esos 3 segundos. Justo la máscara la quiero para que esos 3 segundos las coja sin tener que... desviarme de mi ruta. Y aún así he conseguido perder 5 segundos en cogerla. Uf. El tiempo he cambiado. Voy a tener que esperar ahí. No sé qué he hecho distinto. Tengo curiosidad por saber. Si realmente es útil coger las 3 primeras cajas o no. Pues a lo mejor no. A lo mejor con coger 2 de ellas para no tener que retroceder sobre mis pasos será posible. A lo mejor fuera mejor. Vale. Enemigo superado. Caja superada. Pinchos misteriosos que a veces me dan superados. Ahora es cuando vamos. Maldita sea. 50... Tengo un par de segundos mejor que antes. Y esta vez no intentaré hacer eso. Rota. La caja de los 3 segundos. Aquí llego con las plataformas en verde. No quería haber hecho eso. No he podido evitarlo. Se me olvida hacer el salto cuando lo tenía que hacer. Pero creo que bastante mejor que antes de todas formas. También puede disparar el reloj con el bazooka. No tengo bazooka en este momento. Eso significaría hacerlo... Más adelante. ¿Sabes qué? Que os den. Estúpidas cajas de segundos. No me hacéis falta. 1.31. Ya está. Hecho. Posesionarme con estúpidas cajas de un segundo no... No sirve para nada. Y es lo que siempre hago. Si a la primera no las voy a conseguir coger. No merece la pena cogerlas. Pero vamos a quitarnos esta partida de en medio. A la primera también, de hecho. Y no hay ninguna prueba de lo contrario en ninguna parte. Mentira. También puedes disparar el reloj con el bazooka cuando lo tengas para empezar desde más adelante. Pues eso es cierto. Para las partidas que me quedan con Zafiro, que creo que son 3, puede ser útil. Pero bueno, sí. Ya nos hemos librado de esto. Ahora vayamos a la partida que ya hice técnicamente, pero no del todo. Porque solamente hice la ruta secreta para la gema azul. Creo que era una ruta de la muerte. Y recuerdo específicamente que no había cajas. Y además, por la ruta de la izquierda tampoco había cajas. Hay un desvío al principio. Así que deberíamos poder hacer... Esto. Yendo por la derecha y eso. Luego el tiempo ya veremos. Pero por ahora... Lo estoy haciendo con Coco, pero ya hice esta partida con Crash. ¿Por qué no? Sigamos echándole la culpa a ella de todo. De todos los males del mundo. Como por ejemplo, intentaré hacer esto sin esperarme a que el agua suba. Que es lo peor que puede pasar. Por ahora estoy yendo a por las cajas. Cuidado que el agua viene. Esta parte va a ser complicadísima con el tiempo. Para no perder tiempo... Con el agua subida. A vosotros tengo que matar por abajo y es una cosa que nunca comprendo. No es esta la partida que tenía los desvíos. Estoy recordando otra partida. Vamos a por las cajas y ya está. Esto sí que me acuerdo, sin embargo... ¿Quién necesita manzanas? Yo definitivamente no. ¿Cuántas vidas tengo? No lo sé. Pero menos mal que aquí no cuentan las muertes. Pero creo que sí que recuerdo que en la parte del desvío de la gema azul no tengo por qué entrar porque no hay cajas. Así que eso que me ahorro. Eso está mejor. Ah, y esta parte la podía hacer haciendo trampuzas. No me acuerdo exactamente cómo, pero me parece que podía llegar ahí arriba de otra forma. Con el supersalto. Sí, porque me gustaría tener esa vida. Vamos a coger esto tranquilamente. Ah, podía llegar encima de esta caja, lo cual hacía que esta parte siguiente fuera un poquito más fácil. Pero no importa. Hecho. Vamos a esperar a que explote por si acaso. No vaya a ser que alguna caja se quede en el limbo con la transición esta sin explotar. Lo dudo, pero quién sabe. No te puedes fiar de nadie a estas alturas de la película. Vale, solo estoy consiguiendo cajas. No tengo por qué apresurarme. Ya me tendré que apresurar dentro de poco. Pero por ahora, no hay que tomar riesgos innecesarios. Vamos a esperar. Tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad en los medios. Ok. No me importa. Que no se muera. No me ha hecho nada para merecer la muerte. Aquí es donde no tengo que entrar. Me parece que no hay ninguna caja. O eso espero que esté recordando bien. Porque no estoy ahora súper seguro. Porque puede que fuera otra partida en la que ocurría eso. ¿Por qué acabo de hacer esto? No estoy seguro. Mira. Ya no puedo entrar en la fase de la muerte. Pero puede que sí que hubiera que entrar y luego hacer el nivel marcha atrás. Pero espero que no. Vamos a hacer las cosas con tranquilidad. Me dan una plataforma aquí para que me quede encima. Voy a quedarme encima. Ahora. No demasiado tiempo. Mira el cristal. No lo teníamos en esta partida. Es cierto. El agua engaña una barbaridad. Me he chocado contra el techo. Por hacer el segundo salto. O sea que hacer el segundo salto ahí es malo. Ya. Poco a poco. Estoy contando las muertes, ¿verdad? Espero que no se me haya olvidado ninguna. Esta parte tal vez se pueda pasar de una. Sin tener que ponerse en las cajas metálicas. Entonces va a estar pillado por los pelos. Pero para la contrarreloj estoy pensando. Y aquí me voy a esperar. Vamos a hacer lo normal. Hay tiempo de sobra. Tal vez se los estoy consiguiendo las cajas. Uh. El agua ahí está ligeramente alta. Y me retrasa. Vale. Estupendo. Esta zona realmente no la hemos llegado a ver. El mapa normal no lo hemos visto. Hay una caja detrás de esas nitros. Por supuesto que la hay. Cómo no. Tranquilidad. Ya volveré a por ti, caja. No te he olvidado. Vale. No estoy cogiendo una triste manzana, pero bueno. Sobre todo por eso. No consigo frenarme en mis ansias de dar vueltas y más vueltas. ¿Sabes qué? Que le den. No explota por la explosión. Por supuesto que no. Rómpete. Poco a poco. Sin prisas. Estos niveles para hacer solos normales no es tan difícil. Mira, ahí está una exclamación verde. O sea que es el final de la partida. Y 68 eran... Sí. O no, 88. Perfecto. A la primera otra vez. Sin lugar a dudas. Ahora es el tiempo con el que tengo un problema. Me pregunto si puedo hacerme el tiempo con la ruta de no morir. Porque creo que era más rápida. La ruta de no morir aquí no era lo de los deslizamientos. ¿Sabes qué? No lo podemos comprobar. Hay que hacer el jefe. Pero... Tal vez sea más rápida. No, porque no va a haber cajas de tiempo en la ruta alternativa de no morir. Me pregunto si se puede acceder siquiera. Porque a lo mejor, como era de... Creo que era lo de deslizarse en el barro este. Petróleo. O lo que fuera. Oh, este jefe lo tenía que hacer con Coco. No me acordaba. De hecho no me acuerdo de este jefe. He borrado a N-Gin de mis recuerdos. En Crash Bandicoot 3. Ah, que quieres hacer varias rondas. Cuando esto termine, veremos quién está obsoleto. Pero si es con Coco puede que sea con el avión. Esquivar te mantiene a salvo, pero hace que te resulte más difícil apuntar. Esto tiene pinta de avión. O que sea el mismo sistema que en el Crash 2. He borrado... Sí, es... Oh, es una nave espacial. No me acuerdo. Ni me acordaba del Megazor. Esquivar dice... No veo ningún botón para esquivar. Creo que debería dispararle a sus misiles. Dios, no me acuerdo de este jefe. Esto de hacer mecha del Crash 2 no es... Es un Megazor por completo. Es... 100%. Estoy apuntando un poco regular. Y debería dispararle al subdisparo. Me pregunto si puedo dispararle al... Au, au, au. Vale, 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 vale. Tranquilo. Au, uch. Me he comido toda la ametralladora. ¿A lo del medio le puedo disparar también? Sí, le puedo disparar. Cuando no tenga ningún otro objetivo de dispararle a ello. Ahora las ametralladoras... Van a ser complicadas. ¿Podemos romperle alguna cosa? Para que parezca que progresamos. Ahí estamos, bien. Lo que más miedo me da son las ametralladoras. Porque no las consigo esquivar bien. Como me está pasando. Estoy un poco en medio de la vida, pero ¿qué le vamos a hacer? Vale, dos cosas rotas. ¿Sabes lo que molaría? Que pusieras algún globo de esos que me curan vida. Como idea. Ahora me faltan las ametralladoras. Y seguramente cambie su estilo de ataque. Voy a dispararles con cierta seguridad. Vale, me falta una solo. No recuerdo si hacía algo nuevo. Ya digo, no me acuerdo de este jefe prácticamente nada. Voy a esquivar. Cuando termine de disparar, ya dispararé yo. Ouch. Más o menos. Eso es. ¿Eso es todo? No. Tienes que tener más. ¿Tienes algo más? Tienes que tener algo más. Eso es. Eso es algo más. No me acuerdo. ¡Oh! ¡Tigre! Ha vuelto para rescatarnos. ¡Yu! Ataque láser. Pero no sé yo si esto va a salir bien. ¿Cómo disparo el láser tigre? No tengo que darle ningún botón especial, ¿verdad? No. No lo parece. Y tampoco me han recuperado vida. Aunque ahora tengo una cápsula con el tigre. ¿Para qué tengo un láser gigante? ¡Ah! Un momento. Digo, si no lo estamos usando. Si lo estamos usando, son los disparos verdes. Dios, no lo había visto. El tigre al rescate, por lo menos. Siempre podemos confiar en el tigre, salvo cuando nos traiciona hábilmente en la muralla rusa. En la muralla china. Cayéndose por los barrancos. O haciendo demasiado turbo. Que definitivamente es culpa suya y no mía por mantener siempre pulsado el botón de correr. Pero da igual, tengo los platinos. No me importa. Honestamente, el tigre en su época es lo que más tuve que repetir. Era ridículo. Hasta que le pillas el toque. Tengo 34% de vida y eso no pinta estupendamente bien para mi salud. Ouch. Y he vuelto a cobrar. ¿Podrías morirte? ¡Ah! ¡Ha muerto ya! ¡Bazoka! ¡Perfecto! Pensaba que tenía algún superataque. ¿Por qué no tiene ningún superataque? Mejor. Da igual. Bien. Hecho. A la primera otra vez, ¿no? Pero a la segunda. Sigue sin ser muy difícil. Lo único que me he comido casi todos los ataques. Por lo demás. Estupendamente bien. Es un poco anticlimático. Que no tenga ninguna explosión al final así super grande y super llamativa. O algo. Es curioso cómo se repite la historia. De nuevo, Engin no ha podido derrotarte. ¿Qué? ¿Qué destrozaremos por esto? Oh, me duele la cabeza. No me encuentro bien estos días. El fin se acerca. Reúne otros cinco cristales y habrás arruinado mis planes. ¿O no? Sí. Maravilloso. Pero antes nos falta por hacer una cosa. Pero antes de eso. Dejadme mirar las partidas que quedan. Y aparte, hemos desbloqueado la última de abajo, creo. Tengo 23. Ah, no. Todavía no. Aún no he desbloqueado la partida de abajo. Las partidas del futuro. Oh, había otra más. Esta sí que no la recordaba. ¿Por qué hay otra partida más de la moto? ¿Es realmente necesario? Una de las de plataformeo de esta. Otra. Esta creo que no era muy difícil. Las de los aviones no me han dado muchos problemas. Y otra de Egipto. Vale. Y las últimas son difíciles. Pero otra partida de las motos... Eso es malo. Vamos a... Hacer esto... La contrarreloj. Seguro que no perdemos muchísimo tiempo en ello. Se me ha olvidado volver a mirar el tiempo. ¡Aj! Esta va a ser difícil. Otra partida de correr, pero esta vez no está oscura. La partida de la oscuridad es más fácil que las otras. No me parece tan difícil. Porque al fin y al cabo ves las cajas más o menos y los ovnis te dicen si van a venir coches o no. A lo que íbamos. Ah, ahora tengo el bazooka. ¿Cómo se utilizaba? Era con un... Es con uno de los gatillos y no estoy acostumbrado a usar los gatillos. Es gatillo y círculo que es una combinación un poco extraña. Por suerte no sacrifico frutas, de verdad. Pero seguramente ni lo use. A lo que... Ah, bueno. Pero sí que lo voy a usar para esto. No puedo dispararle si está fuera de cámara. Así que... No va a ser una gran diferencia. Buen trabajo. Ya he perdido el tiempo que supuestamente había ahorrado por romper eso desde lejos. Maravilloso. ¡Ea! Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora. No sé si tengo alguna forma de superar esto más rápido. Definitivamente no así. Voy a coger el reloj normal que le den. Por tener que manipular el círculo. Acabe disparándole al suelo. Oh, esto es... No tan malo. Voy a ir para adelante y que sea lo que Dios quiera. ¡Ah! A lo mejor puedo planear por ahí. Estoy intentando rebotar en la TNT, pero a lo mejor eso ya es demasiado. Porque medir el salto con las TNT va a ser entretenido. Pero esto... ¡Casi! Ese agua está muy en medio. Tal vez tenga que hacer el salto... Un poquito metido en el agua. No es ideal, pero bueno. Podría ser peor. Tal vez tenga que hacerlo... Tal que así. No, definitivamente así no es la respuesta. Ese segundo salto dejaba que desear. Bueno, mejor. Ahora. No, creo que caigo... El agua estaba subida, pero si hubiera estado bajada creo que caía en el agujero de todas formas. O sea que... No mejoramos mucho igualmente. Creo que la solución es saltar encima de esas TNTs. Están puestas como para... Salta encima nuestro. Tengo que medir eso de alguna forma yo. Para poderlo hacer medio consistentemente. Pero esta partida va a ser de las que van a... Ser complicadas. Con toda la mecánica del agua. Para hacerme contrarreloj. Creo que caigo justo. Tengo que saltar encima de esas TNTs. No me está quedando más remedio. Si quiero mejorar el tiempo. Que todavía no sé ni cuál es la exigencia de tiempo, pero bueno. No tiene buena pinta. Déjate caer sin usar el torbellino en la TNT. Ya. Pero es que... Es saltar encima de una caja. Y saltar encima de una caja nunca es una cosa que se me haya especializado en ello. Como ocurrió con la fase secreta. No lo mido bien. En el Crash 2. Que había que saltar encima de las cajas y tuve que intentarlo varias veces. No sé qué intentaba hacer ahí. Dios mío. Ya volvemos a empezar. Hemos vuelto a reintentar las muertes muchas, muchas veces. Tal vez debería hacerlo una vez de forma cautelosa. ¡Igh! Freno antes de llegar a la TNT. Pienso que está más cerca de lo que realmente está. Trompeme ese tiempo, por favor. Ahora ha cambiado el ritmo. Y esto ya está bajando. Que le den. Vamos para adelante. Necesito correr para hacer mejor estos tiempos. Uh, el agua ya está bajada desde hace un poco. Voy a tener que esperar. Oh, perdidas de tiempo. No me gustan. No hay cajas de tiempo por aquí, eh. Apenas. Oh, los peores momentos. Me pregunto si eres invencible y si te podrás ahogar. Voy a suponer que sí. Oh, Dios mío. Tanta exigencia con la parte del principio y esto lo estoy haciendo así a la torera. Técnicamente no he muerto, claro. Nos ha fastidiado. Porque es contrarreloj. Ahora. Esto no tengo que cogerlo de todas formas. Estoy un poco metido en el techo, así, de buen rollo. Me voy a tener que esperar. A lo mejor se puede superar de una, pero... ¿Qué cojones ha sido eso? Y mi doble saltó donde estaba. Invencibilidad. ¿Podré morir ahogado? Supongo que sí. La parte buena es que corro más. Así que esto debería poderlo superar. ¡Uh! El agua no está subiendo. ¡Uh! La invencibilidad es súper valiosa. ¡Uh! La invencibilidad es increíblemente... ¡Me cago en...! Ojalá se oyera más cuando va a terminar. No cuando ya ha terminado la invencibilidad de la máscara. Sino cuando está a punto de terminar. Porque así puedo reaccionar antes de que ocurra. No después. Mi segundo salto no salió. Pero la invencibilidad hace muchísima falta. Baja el agua. Así que siempre es bueno. ¡Joder! Círculo. No me hagas esas cosas. Ese fallo ha sido gordo. Estábamos casi al final de la partida. Pero si no fallo en todos los sitios posibles... No me luzco. No llego. El segundo salto siempre me corta el avance. Vamos a no cambiar la forma de hacer las cosas. Vamos a hacer torbellino cuando tenemos que hacer torbellino. Doble salto. No doble salto. Creo que me voy a esperar simplemente. Yo creo que para hacerme el oro con tener la invencibilidad... Voy apañado probablemente. Puedes a tirar cosas para abrir las puertas con el bazooka. ¡Ya! Pero el bazooka hay que hacerlo mientras estás parado. Así que no es bueno tampoco. No he hecho el círculo. No he hecho el supersalto. Necesitaba el supersalto ahí. Para sobrevivir al agua. Si había un momento en el que lo necesitaba era precisamente ahí. ¡Vamos! Y ahora a veces no lo estoy haciendo. Gracias. Menos mal. Me parece que voy a tener que aceptar esta plataforma. De todas formas me hacía falta el uka uka. Así que... Pero es una pérdida de tiempo. Tal vez se pueda hacer sin el uka uka. Midiendo todo al super mega milímetro. Pero por ahora cuento con mi invencibilidad. Bien. Doble salto. Ejecutado. ¡Ah! El agua. Estas esperas me fastidian. Me queda enganchado ahí. Y puede que ahora no vaya a poder hacer esto. Pero tal vez sí. Por tú me refería al enemigo. No a ti, Coco. Joder. No esperaba irme tanto para el lado. Pequeño problema de usar la cruceta a veces. No sé por qué hago esto. Si sé que no voy a poder llegar a esa plataforma. Bueno. De todas formas como tengo que esperar los ciclos del agua. No he perdido técnicamente tiempo. Joder. Joder. Madre mía. He dado un paso para atrás. He ido un kilómetro. Joder. Bien. Pero aquí si saltara sobre esas TNTs seguro que lo podría hacer mejor. Pero lo acepto. Como algo inevitable ya. Vamos a no caernos. Bien. Pensaba que había muerto. Menos mal que el agua no mata tanto, tanto como podría parecer. Será posible que al final lo he hecho. Al final quería saltar y no he saltado bien. Estúpida. Nitros. Vamos a no fallar en sitios estúpidos. No doble salto para mí. Aquí no me hace falta hacer el super salto. Pero aún así lo hago por costumbre. Por acostumbrarme a hacerlo en todo momento. Porque luego cuando lo necesito hacer no lo consigo hacer bien. Eso ha estado muy cerca. Vale. Crisis superada. Ahora no nos caigamos. ¿Sabes qué? No me hace falta realmente esperarme tiempo encima de esa plataforma. Tal vez fuera mejor... ¿Tú por qué ahora vas por la derecha... Izquierda. Si antes ibas por la derecha todo el rato. Venga, vamos. Guay. Conseguiré morir más que en la partida del futuro. No sé yo si vamos a terminar esto hoy. A este ritmo. Con esos pequeños fallos mortales. Eso sigue siendo una mala idea y sigo haciéndolo. La invencibilidad es demasiado valiosa, sí. En esta... En este... Están diciendo la invencibilidad es demasiado valiosa. Y sí. 100%. Hacer que el agua no suba... Es increíblemente valioso. Ahora me tengo que acordar... ¿Sabes qué? Voy a pasar por aquí. Y ya está. Bien. Me ahorra muchísimo tiempo. Ese doble salto me quería matar. Me he chocado contra el techo. Vamos. No he medido bien el agua. Pensaba que ya debería estar bajando. La mayoría de los suicidios son por querer ahorrar décimas que segundo. Que no me van a valer seguramente absolutamente nada. Y estoy queriéndolo hacer ahí perfeccionado sin contar con estas TNT. Que le den a esas TNT. El agua. Venga, vamos. Que hay prisa igualmente. Ya es que no es una contrarreloj. Te meten presión. Ahora. Creo que si salto ya, ya debería bajar el agua, sí. Incluso antes. Puedo hacer eso antes de lo que lo hago. Venga, vamos. El techo aquí me lo impide. Algunas veces el techo está más bajo porque yo estoy más alto. E intento hacer el doble salto y no puedo hacer el doble salto. El doble salto me mata porque caigo como las piedras al suelo por chocarme contra el tejado. Pero no aprenderé. ¿Ves? Aquí sí que puedo hacerlo, pero voy a caer al agua directo. Viejos errores. Y si esperas a tener las zapatillas rápidas, ¡nunca! No pienso esperarme. Prefiero morir cien mil millones de veces. Parece que no lo habéis entendido todavía. Hay que morir muchas veces solamente para hacerlo todo a la vez. Es que así consigo abrir las fases de abajo. Ya que esto intento hacerlo, ¡por Dios! Menudo supersalto ha sido ese. Ni cuadrado, ni círculo. Ninguno de los dos. Solo X. Técnicamente solo me hace falta el zafiro para abrir las partidas optativas de abajo. Pero mi filosofía es que entonces ya no lo tengo que volver a repetir. Las partidas. Pero claro. Las tengo que reintentar muchas más veces. Que lo que tendría que hacer si lo tuviera las zapatillas. Así que al final no merece para nada la pena. Pero por otra parte ya está hecho. Vamos a esperarnos. Voy demasiado rápido. Por mi propio bien a veces. O sea, para mi propio bien. Coge esto. Y ahora continuemos. El doble salto aquí me mata. Debo dejar de hacerlo. ¿Sabes qué? No me hace falta romper la caja. La próxima vez ni siquiera la rompo. Me voy a tener que esperar. No tienes que repetirlo igual para conseguir la reliquia de platino. Ya, pero no voy a optar a los platinos. Me parece a mí. Y aquí tampoco puedo hacer doble salto y sigo haciéndolo. Vale. Esta es la buena. Aunque técnicamente el agua ya empieza su vida. Pero bueno. Corre, 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 corre. ¿Puedo llegar hasta esta plataforma o era más? Es hasta esa plataforma que misteriosamente está elevada. Me vale. Eso es el final. No fastidiar la hora. Tengo invencibilidad. No me importaba. Podría haberme comido esas nitros. A lo mejor había tardado menos. Porfa, dime que son dos minutos la reliquia de oro. No lo es. Voy a tener que aceptarlo. No muchas más cosas podría haber cambiado para recortar segundos aquí. Unas cuantas, sí. Sobre todo lo de las TNTs. Y me he quedado parados en sitios que a veces no tenía que haberme quedado parado. Pero... No sé si podía haber recortado realmente mucho sin las zapatillas. Ahora, con las zapatillas va a ser otra historia completamente distinta. Porque los ritmos, al ir yo más rápido, van a cambiar. De subidas y bajadas de agua. Solamente... Para comprobarlo. ¿Cuál era el tiempo que tenía que hacerme? 1'45. ¿Cuánto me he hecho? Prácticamente dos minutos. Aún tengo que recortar 10 segundos largos. Guau. No sé si hubiera podido, de todas formas, haciendo las cosas que no he hecho bien, bien. Me hacen falta las zapatillas por huevos. De todas formas, el platino de esas va a ser jodidísimo. Vamos... A otro grupo de partidas y vamos a olvidarnos de historias. Por lo menos ya lo hemos conseguido. Ya no, pero quería el oro. Estaba intentando recortar segundos por el oro. Me pregunto si de verdad no sería mejor ir por la ruta de la muerte. Había una caja de segundos oculta detrás de una normal. Ah, pues eso me ha faltado. A ver, ahora el juego cuenta con que tengo... Esto. Así que muere. Pero... Técnicamente creo que no es obligatorio usarlo en ninguna parte. Fantástico. Buen comienzo. O tal vez sí. Joder. Te voy a acabar disparando. Me lo estás pidiendo a gritos. Y no sabes cómo decirlo. Pero esos enemigos de ahí adelante creo que a lo mejor sí tenía que dispararles. Y creo que tendría que destruir alguno de ellos en una plataforma móvil que creo recordar. ¡Hola! Creo que tengo que destruirte. Tal vez no. ¡Ah! Vale, ya lo recuerdo. Sí. Sí tengo que destruirte. Sí que tengo que destruirte. Pero es que el tiempo de sacar el bazooka y apuntar con él... ¿Se podrán esquivar? Porque son una gran pérdida de tiempo estos enemigos. Vamos a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Buenos días, caballero! ¡Oh! Estupendo. Vale, se pueden saltar. Así que ya sé cómo tengo que hacer la contrarreloj. Y cómo voy a... De dónde voy a tener que reiniciar muchas veces las cosas. Si te delineas entre sus piernas, es otra posibilidad. Pero creo que prefiero esquivarle por el lado, solo por si acaso. Bien. Posible zona donde tengamos que volver hacia atrás. Ahí hay una exclamación, pero hay varias exclamaciones. Tú quita. Perfecto. Para las cajas me vale. Espero que ninguna de estas sea a tiempo. Ahora. Vamos a seguir rompiendo cositas de romper. Cámara. Hazme un favor. Dios, qué mal apunto con esto. Eso debería ser la de arriba. Porque necesito cajas. Me dicen. Y hay ochenta... ¡Eh! No está conseguida. No me ha saltado ninguna exclamación, ¿verdad? O volver hacia atrás ahora mismo no es la mejor idea. Pues tenemos un problema. Eso me va a llevar a otra parte, pero tal vez pueda volver después. Voy a dejar esas dos cajas sin romper. La secreta y la que me va a llevar a poder saltar hacia ella. Pero muy probablemente haya fastidiado ya lo de las cajas. Espero poder volver para atrás. Si veo alguna exclamación tengo que acordarme de volver. Porque puede que me la haya fastidiado ya. Me ha saltado alguna exclamación y no sé cuál. Pero seguramente sea por detrás. Que sea tan para adelante sería raro, pero no inaudito. Echad un ojo si veis alguna exclamación que yo no la he visto. Suficiente. A ver. Voy a tener que utilizar la TNT para romper las cajas que van a salir ahí abajo. Así que no debo romper la TNT. Por si acaso voy a romper la caja de arriba. Así accidentalmente. Si rompo la de abajo. No romperé la TNT. Pero aquí hay muchas cajas secretas. Y no sé qué opino. Ouch. Al respecto. Voy a tener que recorrerme todo esto marcha atrás. ¿A que sí? Tiene toda la pinta. Y no sé por qué estoy dudándolo. Pero voy a tener que recorrerme el nivel de nuevo hacia atrás. Cien por cien. Me gustaría creer que no voy a tener que hacerlo, pero voy a tener que hacerlo. Oh, ¿sabéis qué? No importa. Hace falta la gema verde y no tengo la gema verde. Así que lo primero va a ser la gema verde. Te dejaste el bonus. Ya no importa. Ignoremos todas las cajas. Hay gema verde. Gema verde muy probablemente tenga cajas también. Puede que no. Me he dejado el bonus. Ha vuelto a ocurrir. ¿Por qué no veo los bonus en estas partidas nunca? ¿Dónde se consigue la gema verde? Se tiene que conseguir uno de estos niveles que no lo he mirado. ¿Seguro que me he dejado un bonus? Oh, Dios mío. Sí, lo veo reflejado ahí. ¿Por qué siempre ignoro los bonus? ¿En el anterior mundo el último nivel? No. No, se conseguía la gema azul. La gema azul ya la tengo. Es la verde la que me falta. Y se tenía que conseguir en estos niveles. En este grupo. Ahora la conseguiré. Vamos a hacer esto tranquilamente. Claro. Tengo un bazooka. Siempre voy a olvidar que tengo el bazooka. Para hacer eso. Que no os sorprenda que olvido que tengo un bazooka. Porque no estoy acostumbrado a tener bazooka. Y cuando lo tengo casi nunca lo uso. Sí. Ahora sí que necesito usarlo. Lo cual quiere decir que a lo mejor debería reventar las nitroglicerinas que aparezcan en las partidas por si acaso. Vale. Fase bonus hecha. Pero igualmente. Aún hay cajas que me he dejado en la parte del principio. Así que... Puede que todo esto sea inútil. No voy a conseguir la caja... La gema de las cajas, quiero decir. Anda, ¿se podía saltar encima de esto todo este tiempo? Nunca lo había asumido. Aparte, no gema verde. Así que ya veremos lo que ocurre aquí. Pero tendría que haber estado rompiendo todo esto. ¿Dónde están las exclamaciones? Por amor de Dios. Tantas cajas perdidas. Debo tener mejor ojo para las exclamaciones. Estas en medio. Las cosas como son. Buenas. No guardarás ninguna exclamación cerca tuyo y por eso... Ah, este es el enemigo que está en una plataforma móvil. Y matarles un coñazo. Porque tienes que hacer el bazooka mientras te estás moviendo para atrás. Así que utilicemos nuestro nuevo método. El supersalto arregla todos los problemas. La gema está justo detrás del enemigo. No puedo conseguir gema porque me faltan muchísimas cajas de exclamaciones que no he visto. Pero... Y probablemente la ruta verde. Voy a conseguir la gema verde lo primero. Luego volveré para acá. Porque las cajas... Han desaparecido. Se las han comido a la mitad. A lo mejor ya nos dan cajas verdes al final de los niveles por tener el bazooka. Hay que tenerlo en cuenta. Lo intentaré tener en cuenta. Pero bueno. El cristal lo hemos conseguido, ¿verdad? No lo recuerdo. La ruta verde seguramente va a ser otra gema normal. Y aquí está la gema verde. Vamos a hacer la gema verde. Imagino que estará después de una ruta de no morir. Porque suele ser el caso. Ruta de la muerte. Vale. No hay que morir. Y no se me dan espectacularmente bien estas partidas... De agrava o lo que quiera ser. Y además es de noche. Que no es que tenga que ver con nada. Pero usemos el bazooka para absolutamente todo. Es nuestro pase de seguridad. Buenas. ¿Romperás las manzanas cuando te las tire? No. Qué lástima. Pensaba que iban a hacer como en Aladín. Que les tirabas manzanas y las podían romper con los espadazos. Pero vamos a no morir. Si puede ser. Para eso me enfrentaré a este enemigo cuando viene de frente en lugar de cuando está de espaldas. No importa. Ese supersalto no me ha salido. Por suerte no estoy muerto. Odio a ese mono. Buen trabajo. Vale. He muerto pero no he cogido checkpoints. Así que debemos suponer que no importa. Estoy matando a ese enemigo por matarlo. En realidad siempre lo podría esquivar. Ahora tener el bazooka va a hacer que cambie la forma de jugar y no debería. Porque nos ha estado yendo tan bien hasta ahora. ¿Verdad que sí? Un momento, ¿no? Sí que tengo que cambiar la forma de jugar. Estúpido mono, muere. ¿Por qué no se me ha ocurrido asesinar a este mono? Que me iba a dar problemas. Tenemos checkpoint. ¡Eso es malo! Voy a conseguir la gema verde. No voy a conseguir la gema normal. Pero alternativamente puede que consiga la gema normal también de una. Reiniciar. Hay que reiniciar. Nota mental. Hay que ir con cuidado. Con cuidado. Maldita sea. Que voy muy a lo loco yo. Sí. Vuelve para adentro. Todos los problemas se solucionan con el bazooka. Tengo que abusar del bazooka. No estoy abusando del bazooka y definitivamente tengo que abusar de él. Vamos a abusar del bazooka de una vez. Que parece que no lo entiendo. Podríamos a lo mejor ver el final normal del juego hoy. Y a lo mejor conseguir el resto de las gemas que nos falten. Y reliquias de tiempo. Otro día. Mañana probablemente. Por si se da el caso. ¿Sabes qué? Ya digo. Abusemos del bazooka para absolutamente todo. Se puede matar a estos tíos de las ventanas. Y creo que lo he matado. Sí. Así que no te dirán cosas. No sé cuál era mi idea. Pero ha funcionado. Map bazooka. Siempre usar map bazooka. Joder. Percepción de profundidad. Ataca de nuevo. Aún consigo perder mis 21 vidas. No tires cosas. Y tú no ataques. Esto va a ser ridículo. Voy a usar el bazooka para todo. El bazooka ha solucionado todos mis problemas. No le he dado. ¿Cómo están atravesando las manzanas la pared? Tampoco lo sé. Pero bueno. Ah, ¿qué ha ocurrido con el mono? He debido matarlo sin querer desde lejos. Me vale. Joder. Joder. Estos supersaltos que a mí me están saliendo. ¿Dónde empieza el fuego? Aquí empieza el fuego. No tires cosas. Tú tampoco tires cosas. Me gustan mucho las cosas de tirar. No sé si he matado a alguno de ellos. A uno de ellos no. Pero bueno. No importa. Esto para el contrarlog no lo voy a poder aprovechar. Pero bueno. Bazookazo a todos. Va a ser la respuesta. Oh, el cristal. Siempre olvido que es a lo que hemos venido. Podríamos plataformear, pero alternativamente asesinemos a todos los habitantes de la ciudad esta. No sé por qué he pensado que saltar iba a ser la solución después de hacer la rula. ¡Que le den! Pasemos de las cosas normales. ¡Plataformeo! Cuidado con las TNTs que las carga el diablo. Queriendo dejar las cajas rotas antes de coger el checkpoint para no tener que romperlas después en caso de morir. Un momento. En caso de morir. ¿Qué falla en esta imagen? No tengo que morir. No tengo que morir. ¡Aj! Se me olvida que no tengo que morir. Maritas rotas de la muerte. Me estoy complicando más la vida de lo que me hace falta. Es un detalle importante eso de no morir. Como para olvidarlo. Esta es la buena. Esta es 100% la buena. De verdad. Probablemente. No pasa nada. Todo va bien. Todo va bien. Tú no tires cosas. Mira, tira lo que quieras. No consigo acertar a los de las ventanas. Que tire lo que yo le apetezca. Un Uka Uka en ese caso me vendría bastante, bastante bien. Si no es más difícil esta plataforma que otros niveles. No sé por qué intento cambiar las cosas con tranquilidad. Vamos a esperarnos. No tenemos prisa. ¿No es una contrarreloj? No pensemos que es una contrarreloj. No lo es. ¿Por qué me apresuro? ¿No vas a tirar? Vale. Ouch. Y lo peor de todo es que tengo que reiniciar. Porque he cogido el checkpoint. Pero si no cojo el checkpoint no accedo a la gema de conseguir las cajas. Y si se puede me gustaría conseguir las dos a la vez. Ahora. Por ahora todas las gemas de colores no me han dejado conseguir la gema de cajas a la vez. Pero seguiré intentándolo inútilmente. Solo porque sí. Pero no debería cogerme el checkpoint. Y puede que no me coja el checkpoint. Pero quiere decir que tengo que reiniciar el nivel tres veces mínimo. Una para la gema verde, otra para la gema normal y otra para el contrarreloj. Y ya que estoy supero esta partida del todo. Vamos a hacerlo sin coger los checkpoints. Si no, me va a resultar peor. Espero que no se puedan conseguir las dos cosas a la vez. La gema verde y la gema normal. Te digo más. Paso de las cajas. Ya no las voy a conseguir de todas formas. Claro que las vidas tampoco me vendrían mal. Y para eso me hacen falta manzanitas. No cojas el checkpoint. No lo cojas. No lo cojas. Vale. No he cogido el checkpoint. Ya me he comprometido. Continuemos. Tranquilamente. Cuidado con las TNTs. Vale. Va a ser mejor. Y ya digo. Apenas lo estoy diciendo para convencerme a mí mismo. Solo por si acaso. Para no complicarme mucho este plataformeo. Tú vas a tener que morir. Lamentándolo mucho. El objetivo este miente. Vale. No coger el checkpoint. Uy. Esto va a ser ridículo. Pero. Muere. Ah. Vale. Cuidado con ese fuego. Aquí está la ruta de la muerte. Estupendo. Bien. Perfecto hecho. Pero por supuesto hay cajas más adelante. Seguramente no hubiera podido conseguir las dos cosas a la vez. Vayamos a por la gema verde. Y espero por Dios que no me devuelva esto para atrás. Para poder coger todas las cajas. De hecho espero que no haya cajas en la ruta de la muerte. Porque si no literalmente habré perdido el tiempo. No importa. Ahora sí puedo morir. Oh. ¿Sabéis qué? Sí tengo que coger los checkpoint. Porque así si muero en la ruta de la muerte. Que ya no importa morir en ella. No me va a ocurrir esto. Que tenga que volver a empezar la partida desde el principio. Así que cambio de planes. Sí que coger todo como estaba haciendo hasta ahora. Porque así me reinician desde un poco antes de la ruta de la muerte. No desde el principio. Así que todo lo que hemos hecho no ha valido para nada. Como normalmente. ¿Qué clase de salto ha sido ese? Pero de todas formas no tengo que morir. Vamos a esperar a que se vaya un poco el fuego. Crash. Vamos a llevarnos bien. Eso es. Por lo menos voy acumulando vidas. Sin prisa. Sin prisa. Ya hemos fastidiado cosas de estas. No pasa nada. Crash. Saca el bazooka. Uf. Eso ha estado cerca. Esta plataforma no tiene fuego, ¿verdad? No. Vale. Hemos vuelto. Nadie ha muerto. Es mentira. Y esta vez tenemos checkpoint. Está ligeramente aquí al lado. Vamos a no morirnos. Vale. Hay un enemigo aquí que no podía ver. Pero ahora sé que está. Checkpoint metálico. Quiere decir que la ruta de la muerte es 100% optativa. Perfecto. Ojalá hubiera llegado hasta aquí antes. Y no hubiera muerto en el primer enemigo que hay. Pudiendo hacer esto para solucionar todos mis problemas. No sé por qué no lo hago más a menudo. Doble salto y... Volar. Suele ser bastante la solución a casi todo. Digo... Aquí falta algo. No me están tirando cuchillos. Problema que puede que no lo sea. La ruta de la muerte me devuelve a la partida. Así que a lo mejor puedo conseguir las cajas también. Pero no sé dónde me va a devolver. Este sitio no es el mismo donde habíamos empezado. Como sé que en la ruta de la muerte no hay cajas... Creo que va a costar menos repetir la partida que no volver hacia atrás. Un momento. ¿Qué es adelante y qué es atrás? Tú estás atacando hacia atrás. Lo cual quiere decir que adelante es hacia la izquierda. Curiosamente. O eso espero. Ahí, checkpoint. Lo acepto. A regañadientes. ¡Auch! Vaya. Vaya. Me has dado un poco cuando ya estabas girando, pero vale. No te lo tendré en cuenta. Ah, también hay fase bonus. Vamos a verla, porque así ya me la sé para la próxima vez. Cuando tengamos que hacer las cajas. Ahí está el final de la partida. Pero no puedo optar a todas las cajas. Bonitas nitros. Debería destruirlas por si acaso con la... Con el bazooka. Ya que no me fío de que vaya a ver... De que vaya a haber exclamación verde al final. De todas formas, va a dar igual. No estoy optando a todas las cajas ahora mismo, pero... Para luego, ya se queda hecho. Un momento. Un momento. No. Eso de arriba son tejados, ¿eh? No hay ninguna caja ahí arriba, vale. Un momento. Un momento. Espérate, espérate, espérate. Lo estoy pensando demasiado. Tengo un bazooka. Tengo un bazooka. Puedo romper cosas. Puedo romper... Estaba pensando si había alguna forma de saltar mientras daba vueltas para romper eso. Pero tengo un bazooka, maldita sea. Un concepto que siempre olvido. Vale. No es tan difícil. Una vez que sé que tengo un bazooka y tengo que acordarme de que tengo un bazooka. Vale. Se podría hacer, ya digo. No en este caso. Tú vas a morir. Estúpidos monos. Me siento tan bien poderle disparar. Tira la cosa de tirar. Gracias. Oh. Oh. ¿Sabéis qué ocurre aquí? Que la caja que veía antes de la ruta de la muerte es la única caja que hay sin entrar por la ruta de la muerte. Literalmente me he dejado una caja. Antes he entrado en la ruta de la muerte porque estaba más hacia adelante. Y esa es la única otra caja que hay en la partida. Vuelve hacia atrás. Ni de coña. Me queda... Tendría que volver bastante. Así que tendría que repetirla. Pero mira. Podría haber ahorrado bastante tiempo si hubiera roto esa caja. Que pensé en romperla pero dije... Nah. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra precisamente esto? Ninguna. Y esa caja, lo más cachondo es que la podría haber roto todo este tiempo. Si hubiera andado un poco más hacia adelante antes de entrar en la ruta de la muerte. Repite el nivel, ¿no? Obligatoriamente lo tengo que repetir. Lo que pasa es que ya no tengo por qué entrar por la ruta de la muerte. Porque ahí no hay cajas. Pero podría haber conseguido las tres de una. Si hubiera roto esa caja solo por si acaso. Eso sí, un desliz. Pero bueno. Curioso que en el mundo del futuro él solamente sea el primer nivel del futuro. El resto sean medievales y cosas. Y de motos. Porque por supuesto tenían que ser de motos. La contra de los lore con Coco. Que ya nos frustraremos con ella. Voy a hacer la caja esta con Crash. Que se consiga las cosas fácilicas. Ya que estoy voy a terminar este nivel 100% y luego vuelvo al primero. Para conseguir las cajas. Ahora, el primero sigue siendo un misterio. ¿Dónde están esas exclamaciones que me faltan? Tú te mataría a bazocazos solo porque puedo. Ojalá pudiera llegar aquí de una. Me ahorraría tiempo para el contrarreloj. Pero bueno, ya no me preocupa morir. Así que. Así que, mono. Muere tú. Pero es triste que solamente me haya faltado una caja. Es deprimente. Cuidado con las TNTs que no será la primera vez que nos dan un disgusto. Creo que puedo ignorar a este enemigo perfectamente. No hay ningún problema por hacer esto. Salvo esa TNT que casi me explotó. Esa es la caja. Esa de ahí adelante es la caja. ¡Oh, Dios mío! Un momento. ¿Eso es el resto del nivel? Me devuelve casi al lado. Como no reconocía la parte de delante. Pero ahí, esas cuatro cajas, es donde vuelvo con la ruta de la muerte. O sea que, si solo hubiera roto esta caja, esta caja era la que faltaba. Para poder haber hecho todo eso. He medido muy mal el momento en el que enfrentarme a este enemigo. Pero bueno, no importa. Lo dijimos. Lo dijimos. Yo creo que no. Yo creo que estáis todos locos. Pero, de todas formas, dijiste y volver hacia atrás. Volver hacia atrás hubiera costado más. Que no simplemente, ya digo, haber roto esto cuando me tocaba romperlo. Que era antes de entrar en la fase de la muerte. Pensaba que había vuelto mucho más hacia adelante. Mido mal. El momento en el que saltar sí quiero hacer eso de una para enfrentarme a este enemigo. Espero que en la contrarreloj me den... Akuakus. O puede que ucaucas. Para poder hacer eso mejor. ¿Sabes qué, mono? Te voy a matar ya. Solo porque sí. Y mira que pensé... Antes de meterme en la ruta de la muerte lo pensé, pero no lo dije. Digo, uuuh, ¿debería romper esa caja? Nah, ya digo, las cajas me dan igual. Tengo que repetir el nivel de todas formas. Será posible. Sigamos explotando cosas con nuestra querida bazooka de fruta. Nutritivo a la parte, qué mortal. De esa forma, mortal. Eso antes no ocurrió, pero sabía que era una posibilidad que podía ocurrir. Venga, no se ha visto. Vamos a ello. Por lo menos tengo vida a sacas coporro. Así que espero que estos últimos niveles no tengamos que reiniciar muchas cosas. O sea, no ver Game Movers. Al fin y al cabo tengo que morir un montón de veces y reiniciar un montón de veces con las contrarreloj. Así que... Tampoco es que sea... Pero por lo menos el progreso en los niveles no se cancelará. Los niveles del Crash 3 de todas formas me parecen más fáciles que los de... Vale. Ese es el punto. Que los del Crash 1 y el 2. El problema es no tener que hacer las contrarrelojes. Vale. Hecho. Cuidado. No hay nada ahí arriba. A lo mejor ahí arriba hay alguna vida o algo. Y por eso están esas 3 nitros. No lo sé. Pero bueno. He hecho esta. Ahora sí que tenemos las cajas que hay que tener. Deberían faltar 3. 5. 1, 2, 3... 4 y 5. No, 5. Vale. Sí, son 5. No recordaba esas dos cajas de ahí. Dispara el fuego. Gracias. Para saber cuándo va a salir. Y ya está. Fácil y sencillo. No hemos tenido que repetir el nivel aposta nada más que por una estúpida caja. Eso definitivamente no ha ocurrido. Bien. Ahora falta la contrarreloj. Y volver a la partida del futuro que esa... Me va a dar problemas. No sé dónde demonios están. Mataré a todos los enemigos. Quiero ver dónde están esas exclamaciones. Algo ha pasado ahí que me he saltado alguna exclamación. Igual que me salto siempre los niveles bonus. Pero eso es una historia para otro día. Por ahora, contrarreloj. Cuenta abajo, Crash. Ahora, Coco, te echaremos la culpa de todo. ¡Yuu! Una gema especial. Sí, no, sí. No, gema especial ahora mismo no. Quizá las exclamaciones estén en la ruta de la gema. Igualmente será una putada tener que volver tanto para atrás. Bueno, vamos a hacer esto y no usar el bazooka en la partida que hemos abusado del bazooka muchísimo. Bueno, da igual. Acu, 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 te necesito. Y honestamente no debería utilizarlo porque cabe la posibilidad de que tengamos acceso a alguna invencibilidad que fuera buena. Bueno, ya empieza la cosa. Las alfombras, mi viejo archienemigo. ¿Sabes qué? No tengo por qué coger las alfombras. ¡Puedo planear! ¡Ouch! Vaya. Igualmente, tal vez, debería hacer esto mejor. Así. Pero creo que todas estas cosas las puedo pasar de esta manera. Lo cual me va a ahorrar tiempo a la larga. Ahora, el problema sigue siendo el mono. Ok, no es un problema. Tresis superada. Ya sé cómo superar eso. No, da igual. No me hacía falta ese Aku Aku seguramente. Ah, qué cabrones que son. Ok. Nada, no, perfecto. Aku Aku vuelve a mí. Aunque sigo pensando que eres Uka Uka y todo es un gran complot para que confundamos a los distintos, a las distintas máscaras porque planean la dominación mundial de alguna forma. Qué gran pérdida de tiempo aquí. ¿Quieres saltar el salto alto cuando mantengo pulsado el botón? Sí que tenía opción de invencibilidad. Ahora, que vaya a ser realmente valioso, lo dudo. No importa, ya me suicido yo. Así que a lo mejor ahorro más tiempo dejándome pegar el botón. Si cometo algún error que no tengo importancia. Eso le he matado yo a él. Juego. Uh, círculo. Círculo vuelve para vengarse. Mono, eres un cabrón. Te he visto que te ha echado atrás a posta. Lo estaba viendo. No. Ojalá pudiera llegar ahí arriba. Menudos saltos. Madre mía. Qué medalla. Más de latón me voy a hacer. Pero me da igual. ¿Ves? Hacia adelante sí, mono. Hacia adelante sí. Puedes venir todo lo que quieras. No sé cómo, pero tengo controlado ese salto. Por ahora tengo los ucaucas. Así que eso es bueno. Pero si los pierdo, tampoco voy a llorar. Ahí lo he perdido. Salto alto. Gracias. Me estoy esperando. Pero es que ese enemigo... Tengo ucaucas y me da igual perderlos. He perdido tiempo. Esto va a ser una contrarreloj del palo. Va a ser de mentira. No veo nada, mono. ¿1,14,68? Por supuesto. He parado en demasiados sitios que no tenía que parar. Puedo mejorar. Puedo conseguir el oro bastante fácil. No es tan complicada esta partida. Pero he dudado en muchos sitios y me he quedado parado en sitios. Cuando no tenía que haberlo hecho. Sobre todo en las alfombras estas con el enemigo. Si me pega el enemigo me da igual. Para eso está ucauca. Aunque no tenga invencibilidad, lo uso en esto para sacrificarlo. Ya verás como el oro no estaba tan lejos. Y eso va a ser malo. Pero puedo ahorrar... Puede que 5 o 10 segundos fáciles. ¿1,13? ¿Cuánto he hecho? Oh Dios, casi. Eso duele. Hay que reintentarlo. Lo puedo conseguir de sobra. Qué ganas al llegar las 100 muertes. ¿Ganamos? El orgullo de decir... Mira, hemos muerto 100 veces hoy. Nada más que haciendo con 3 relojes, básicamente. Y estar muy orgullosos de ello. Y tener que repetir esta partida aunque ya tenga el zafiro. Pero es que el zafiro es feo. No me gusta. Joder. Mira, 100 muertes. Bien. Por un segundo no me hice el oro. Esperaba que estuviera cerca, pero no tan cerca. Así que... Santa madre de Dios. ¿Qué pelea tengo yo con las alfombras estas? Con los... Que me hacen saltar. Bueno, los toldos más bien. Sí que se puede llegar de una. Vaya. Bueno. No importa. Para eso está uca uca. Para eso está el supersalto. No hacerlo. Pero sí que se puede llegar si salto ahí en el último milímetro. Ahora no voy a llegar. ¿Lo veis? ¿Ves? Así, sí. Haciendo salto guay, sí. Vaya, por Dios. No me importa. No me afecta. Oye, ¿dónde está el segundo salto? Bueno, da igual. Así mejor. Esta vez no me salió lo de las... Lo del tiempo. Todo el resto de veces me había salido y en algún momento tenía que fallar. No voy a llegar tampoco, pero bueno. Llegar ahí... Pero ¿cómo me ha pegado con el ojete? ¿Será posible? Ah, qué estúpido mono. No te eches para atrás. Se echó para atrás. Es el mono ese de mi archienemigo. Y ahora que pensaba que había superado la partida, ha venido a decir... ¡No! ¡Jodete! No puedes superarme. Ahora a lo mejor llego. Creo que ese segundo salto no ha estado demasiado allá. Así que no. Pasando de ti. Pasando de todo el plataformeo. ¡Mono! Ven hacia adelante. Gracias, mono. ¿Ves? De vez en cuando nos podemos entender. Y además, esto lo puedo pasar normal. Mal. ¡Casi! Vaya, ahora no consigo hacerme eso bien. Pero bueno, ¿para qué está Lukauka? Tengo que esperarme a la alfombra de todas formas. No he perdido ahí técnicamente tiempo. ¡Esa te la guardo! Eso ha estado un poquito feo. ¡Ven! Pégame si quieres. Tengo Uka Uka esta vez. Aunque a lo mejor sacrificarlo a la tolera... ...no es la mejor decisión del mundo. El salto ha sido un poco malo. Un mono. Y no quiero problemas. Y en el último salto... Ah, vale. No puedo llegar directamente aquí. Uno, diez, once, doce. Perfecto. Vale. Vale. No, ya está. Ya está. Tampoco tengo que hacerme el platino. Dudo que lo pudiera conseguir de todas formas. De aquí yo pensando... No, es que he hecho mal ese salto por un poco. No importa. Si la clave de la pérdida de tiempo ha sido las alfombras. Quedarme esperando ahí. Ya está. La invencibilidad seguramente consiga recortar algunos segundos. Pero no muchos. Así que no es tan obligatoria en esta partida como en otras. ¡Hecho está! Ahora volvamos al futuro. Al futuro. Al futuro. A ver dónde coño están las exclamaciones. Y Crash, eso te toca a ti. No puedes escurrir la perdiz como antes. Al futuro. Pero quiero todas esas deliciosas y nutritivas gemas. Consiga la gema verde en otro lugar para desbloquear una barruta. Eso ya lo sé. Pero me siguen faltando cajas. Y tiene que haber en la ruta verde, digo yo. Veamos. Porque me faltaban como 10. Me he cogido el tiempo, pero no voy a hacerme el tiempo. Voy a hacerme las cajas. Así que si fallo tampoco pasa nada. Me dan bastantes más buca-bucas. Vale, robot. Tengo que comprobar una cosa. Au. No puedo pasar debajo tuyo. Vale, ahora ya lo sé. Puedes matarme tranquilamente. Eres libre. Me he cogido el tiempo sin querer. Y ahora a seguir nuestra estrategia de dispararle a todo lo que haya. ¿Me he vuelto yo loco o eso parece un objetivo? Me he vuelto loco, ¿verdad? Eso espero. Porque como escondan cosas así, la tenemos liada. Pero no se puede pasar por debajo de ellos. Así que es una cosa que ya sabemos. Si veis alguna exclamación metálica por el lado, decírmelo. Porque intento fijarme, pero a veces no me fijo bien. Voy a matar a estos enemigos. Solamente por el hecho de... No vaya a ser que tengan algo que ver. Matar a estos enemigos con las exclamaciones. Aquí arriba no hay nada, ¿eh? Vale. Espero no saltarme ninguna exclamación, de verdad. Pero voy a acribillar a todo lo que se interponga en mi camino. Espero no saltarme la... No sé dónde pueden estar esas exclamaciones. ¡Uh! Muere también. No porque yo quiera. Porque me han obligado. Pero en la contrarreloj no voy a poder matar a ninguno de ellos. Creo que igual necesitas otro nivel. El nivel de abajo. Es una posibilidad. De la cual no quiero pensar. ¿Por si acaso mueres tú también? Vamos a empezar a reventar cosas. Pero estas cajas son las que ya... Sabemos. Pero me falta una caja mínimo. Vamos a esperar que sea en la ruta verde todo eso y tengamos que volver hacia atrás. ¿Será posible? ¿Qué bien salto? ¿Qué bien salto? Si no le rompas el TNT entre las cajas metálicas. ¿Cómo? Ah, no. Ese TNT no lo llegué a romper tampoco. Por lo de las cajas. También me faltaba ese TNT. Porque había cajas abajo. Pero si no consigo activar las cajas de abajo para qué... Reventar ese TNT. A lo mejor tengo que activar las exclamaciones en orden inverso o algo así extraño. No creo, ¿no? Sería la primera vez que tengo que hacer algo así. Pero claro. Siempre hay una primera vez para todo. De verdad que la consa... No pinta estupendamente bien, pero... Hay algo que me estoy perdiendo. Esperemos... Voy a fijarme. No me he fijado antes si podía volver o no podía volver a esta parte. Voy a estar atento. ¡Oh! Esto es un problema. No puedo volver. Voy a hacer la ruta verde, pero... Seguirá siendo un misterio las cajas. ¿Cómo demonios hacerlas? Pero no poder volver... Definitivamente un problema. Me he saltado algo y no se me ocurre que me he podido saltar. Me ha matado el pincho sin salir del pincho, pero bueno. ¿Tiene que estar antes entonces? No, sí. Por obligación tiene que estar antes lo que nos hemos perdido, pero... Cabe la posibilidad que sea una ruta... Secundaria por la que ir con otro nivel. Así que... Luego mirad... Vamos a mirar después el nivel de abajo, que no lo he mirado. Porque puede que sea el nivel de abajo y no lo recuerdo. Igual que no recuerdo muchos detalles de esto. No romper esta tenente todavía, por si acaso. Pero... ¡Hola, enemigo! ¡Auch! Me ha pillado. Pero sí, que eso. Vamos a continuar. Y que sea lo que Dios quiera. Por ahora conseguiré cajas, que siempre tener vidas no es malo. Y tampoco sé cómo activar esas de ahí abajo. Tampoco que será la misma exclamación esa misteriosa. Porque sí. Pero no se me ocurre dónde puede estar. ¿Podría estar antes? Me refiero. Lo típico de mirando la partida hacia atrás. Vale. Aquí está la gema verde. Vamos a conseguir la gema esta y nos conformamos con ella por ahora. ¿Qué tienes en contra del bonus en esta partida? ¡No lo sé! No consigo ver los bonus en las partidas del futuro. Es un problema. Pero me lo acabo de volver a saltar, ¿a que sí? Pero no es la primera vez que lo hago, ni la última que lo haré. ¿Sabes qué? Son cajas normalitas. Con romperlas así, basta. Pero aquí hay cajas que me faltaban. Pero igualmente, las cajas invisibles... No sé qué hacer con ellas. Es un misterio. Dispárame, por favor. Una cosa un poco rara que pedir, pero... Lo necesito para matarte. Ahí está la gema. También hay cajas aquí. Estas cajas contarán para el... Para el bonus. Siempre olvido que puedo hacer esto. Puedo campear a la gente desde lejos y se vuelve todo mucho más fácil. Eres tú. Eres tú. Tú eres... Lo que me faltaba. Sin embargo, ya digo, las cajas del principio... No sé qué hacer con ellas, pero por si acaso voy a volver a hacerme el bonus. Pero... Estos son... Interesante. La gema verde me devuelve hacia atrás. Ese era el problema. Misterio resuelto. Ya está. Así que no me he saltado nada, porque de todas formas hay que repetirlo. Buen trabajo, equipo. Por eso esta plataforma no se puede volver hacia atrás, porque... No hace falta volver hacia atrás. Decirme que no me he dejado más cajas invisibles. No, solamente era esa de ahí arriba. Vale. Ya está. Misterio resuelto. No hace falta que nos sigamos volviendo locos por el botón ese, pensando en posibilidades extrañas y misteriosas. La única trama que tiene esto es dejarte la... La TNT. Ahí no sé muy bien cómo me has dado, pero... Bien por ti. Hay que repetir el bonus. La única cosa rara es dejarse la TNT sin explotar. Es realmente la única dificultad. Me ha dado miedo. Sigue pegándome antes de... Quitarse... La concha esta. Pero bueno. Pasemos de ello. No hace falta matarlo. Vale. Vamos a volverlo a hacer, pero misterio resuelto. Ya está. Me estaba empezando a estresar. Por si acaso no hay ninguna caja misteriosa por aquí escondida. Y vamos a... Reventa. Todo. Todo debe morir. Estas plataformas se mueven más lento de lo que recordaba. Puede ser que lo hayan cambiado en la remasterización. Yo pensaba que esto era más complicado. Lo recuerdo más complicado. Lo de tener que quedar parado para... Reventar a esos enemigos. También. Debía tener que 10 años a lo mejor, como mucho, cuando jugué a estos juegos. Exclamación. No te caigo bien y tú tampoco me caes bien a mí. Pero tenemos que comprendernos. Si queremos superar el nivel este. Tenemos que trabajar juntos. Vale, ya está. Vamos a no ponernos las cosas más difíciles de lo que son, superando el nivel sin morir. Para no tener que volver a repetir esto. Que quieras que no es cansino. ¿Con qué conseguiré morir ahora? ¿Será este fuego? ¿Será este barranco? ¿Serán los enemigos que...? Tú, por ejemplo. Como antes. Ahora le tengo miedo a todo. Porque me juego mi querido progreso. ¿La explosión llegará a afectar ahí abajo? Oye, se te ha olvidado cómo funciona la gravedad a ti. Espero que le afecte. Por suerte sí. Menos mal. Sin prisa. ¿Sabes qué? Me tenía que haber dejado alguno de estos checkpoints. Por si acaso. ¿Enemigo? Podría volver a repetir la fase verde. Solo porque sí. Vamos a esperar a que eso esté protegido mejor. Vale. Antes me han pegado ahí por el lado falsamente y pensaba que lo iba a volver a hacer. Te saltaste el bonus. Lo he vuelto a hacer. ¿Por qué nunca veo el bonus? Y esta plataforma no me va a dejar volver, ¿a que no? Odio la fase de bonus. ¿Dónde está y por qué nunca la veo? No sé qué problema tengo con la fase de bonus. Pero bueno, puedo hacerla a la vuelta. Recordarme el bonus constantemente. Nunca lo voy a hacer. Si no, es... No sé por qué no lo veo. No sé qué tengo en contra suyo. Antes del espejo ya, pero hay varios espejos. Ahí es espejo. Ya la he visto. La estoy viendo. Vale. Joder. Así que... Si vuelvo a ver la gema verde y no he hecho el bonus, es que tengo que hacer el bonus. Pero es posible que se me vuelva a olvidar. No sé qué tengo en contra suya, pero... La estúpida fase de bonus. Me la he olvidado todas las veces posibles. La fase de bonus, literalmente. No la veo. Se integra demasiado bien, de alguna forma, con el decorado de la partida. Y no sé cómo, por qué. La ignoro. Es ridículo, pero... Es una cosa que me pasa, aparentemente. En la fase del futuro solamente, pero... Pero ya empieza a ser ridículo. Venga, vamos. Esta es la buena. A ver si encuentro una forma nueva de fastidiarla. Nueva, aunque técnicamente vieja. Saltarme la fase de bonus. Santa madre de Dios. Cosa más triste. Luego vamos a llevarnos bien, tú y yo. Fase de bonus. Debo ver fase de bonus. Necesito fase de bonus. Uh, cuidado con el enemigo. Y debería ser dentro de poco por aquí. Vamos a hacer esto como antes, que parece que funciona. Me da igual, está hecho. Cuidado con este enemigo también. Me la acabo de saltar. Me la acabo de saltar. Es este enemigo. Es intentar evitar a este enemigo lo que hace que no la vea o algo. Digo, espérate. Digo, es por aquí. Era por aquí cerca. Digo, puede ser antes o puede ser después. No, es ya. Ya está. Nadie se ha saltado nada. Qué poca confianza tenéis en mí, madre mía. De verdad, eh. No estoy en un buen sitio. Pero no lo hago aposta. O sea, es que... No sé. Odio este bonus. Míralo, ¿lo ves? Y encima me mata. Será posible bonus... Por lo menos me reinician aquí, gracias a Dios. Esto me va a venir bien. La fase de bonus está esta maldita. Lo que yo te diga. Vamos a romper cajas bien, sin morir. Tranquilamente. No pasa nada. Uy, romper nitros. Espero que haya roto todas las nitros que había por la partida. Porque aún puede ser que no consiga la... La gema. Espero que no haberme dejado nada. Esta partida me va a traer de cabeza al final. Dale con el bazoca. Pues también es verdad que puedo matar enemigos a bazocazos. Y también es una cosa que ya he dicho que se me va a olvidar hacer siempre. Incluso a estos seguro que les puedo pegar bazocazos también. Oh, no esperaba que fuera a ocurrir eso. Mira, es una novedad. Pero bueno, estos enemigos no... Estas cosas no me preocupan. Siete cajas. Efectivamente. Y aquí faltan seis. Y ahí me han dado en el culo. Por suerte salgo en la fase de bonus. Esas cosas de los pinchos funcionan de forma extraña. A lo mejor la parte de esa roja también te mata. Ya, vamos a no jugárnosla. Pasemos de sobra. Falta el pasillo este hacia adelante. Aquí las cajas es imposible saltárselas. Así que... Ya está. Una, dos y tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Creo que están ahí todas. Esas son un grupo de cuatro, ¿no? O es un grupo de tres. Es un grupo de tres. Interesante. Hay una caja todavía que no sabemos dónde está. Y eso siempre es una buena señal. Ah, no sé contar. No me hagáis caso. Pero bueno, falta matar a este enemigo y esta vez sí que lo voy a matar, por si acaso. Al fin y al cabo no son nada difíciles. Ah. Curioso, llevándome la contraria, ¿eh? Solo es porque me he metido contigo. Debe ser por eso. Doble gema. Habemos gemas. Gracias a Dios. Y ahora contrarreloj. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solamente tengo que intentar saltar por al lado de esos enemigos en lugar de por delante. De matarlos y ya está. Seguro que no tendremos que reiniciar esta partida un millar de veces. Seguro que no ocurre. Pero bueno, más gemas es más mejor. Ahora. Bueno, no. Tengo que hacer la contrarreloj. Pero tengo curiosidad por ver la partida de abajo y quiero hacerla. Así que seguramente después de esto, en lugar de avanzar a la segunda partida, vaya a la partida de abajo. Sobre todo porque es una partida de las motos y no me entusiasma la idea. ¡Al futuro, Coco! Bien, y esta vez sí que tengo que saltarme la ruta secreta. Así que, mira que bien. ¡Bien! ¿De qué forma podré morir en sitios que no haya muerto todavía en esta partida que he hecho 20 veces? Una, es esta. Lo bueno es que me van a dar bastantes uka-ukas. Así que, de hecho, aquí tengo dos. La parte mala es que... ¡Uuuh! Ok. Tiempo. Cuidado con los enemigos, que parece que vienen a suicidarse a mí. Bien, relativamente bien. O sea, podría ser peor. Hay una forma de que fuera peor. Ok, venga. No pasa nada. Todo va bien. Voy a escoger los segundos. Y detrás suyo hay... Ah, sí. Uf, pensaba que me iba a quitar el uka-uka. Buenos días, caballero. Si no le importa, paso de usted. No estoy haciendo los saltos de la mejor forma posible, pero bueno. Supongamos que no tengo por qué romper esas exclamaciones. Quería romperos dando vueltas en lugar de tener que rebotar, pero... ¡Ea! ¿Qué más da? Nunca miro el tiempo que me piden para hacer la contrarreloj. Esperemos que sea bastante, porque ya he perdido bastante tiempo. Esperemos que no sea muy exigente, y seguramente lo sea. Esto me hacía falta. Por suerte he conservado la invencibilidad para empezar, así que... Deberíamos poder hacer ciertas cosas como todo esto relativamente más fácil. Creo que queda poco tiempo. ¡Oye! Creo que eso ha estado bastante bien. Ahora vamos a no morir justo al final. Pero el uka-uka me da justo para hacer toda la parte en dos dimensiones. ¡Oh! Bueno, si insistes... Mira, esta partida va a ser más fácil de lo que pensábamos. Esto te mata. Curioso. ¡Interesante! Este nivel va a ser más fácil de lo que esperaba. Lo acepto. ¿No tenía la velocidad? Lo acepto, sin duda. ¡Qué demonios! Uka-uka es la clave para este nivel, sin duda. No hay que esperar a nada. Está cheto. Fácil. Y sencillo. Maravilloso. No me esperaba tardar tan poco tiempo en este nivel que hemos tardado tanto tiempo por saltarnos la fase de bonus. Pero oro directamente me parece bien. Me parece estupendo. Vamos. Ahora, ¿cuánto era el platino? Pero sin correr no voy a poder hacerlo. Sin tener las zapas. Necesitamos mejores zapas. Pero, como iba diciendo, vamos a explorar el nivel de abajo. Aunque antes... ¿Cuál era el tiempo que me pedían? 1.25 es el mío. 1.02. ¡Wow! Hace falta correr, vamos, sin duda. Sin las zapatillas, poco voy a poder hacer. Vayamos para abajo. Pero, a ver, tarda un poco tiempo en hacer eso. ¡Anillos de poder! Mira, Coco, ya que estabas, te toca. Curiosamente, parece que Crash puede hacer esta partida también. Através a todos los aros en orden. Esta creo que era complicada. Y no me acuerdo... ...de si hay que hacer alguna ruta especial o nada. Através a todos los aros para ganar la carrera. ¿Por qué tiene el símbolo del torbellino? ¿Puedo hacer algún poder que me haga ir más rápido o no? Un momento, hay gemas. Debería estar rompiendo las cajas si no estoy rompiendo las cajas. Bueno, empezaremos por la contrarreloj. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El orden es bastante evidente, o sea que no pasa nada. Pero tendría que haber roto... Me he saltado una caja, así que... ...la voy a fastidiar un poquitín. Un poquitín bastante, la voy a tener que reiniciar, pero bueno. ¡Uh! ¿Cómo se hacía con la X? Lo de dar vueltas más rápido. No hay ninguna forma de correr más, ¿no? Creo que atravesar los anillos me da un pequeño impulso de velocidad, pero nada más. ¡Eh! ¡He pasado! Técnicamente el ala estaba adentro. ¿Por qué ahora no puedo girar? Pues ahora es cuando la hemos fastidiado. Sí, seguro que esto no va a tener ninguna consecuencia negativa. ¡Dios! ¡Qué mal lo controlo luego! Cuando pillas el impulso de velocidad puede girar bastante mal. Tengo que anticiparme a esa curva para la próxima vez, pero ahora ni de coña lo voy a hacer bien. Y las cajas ya las he fastidiado. Ya que no voy a hacerme el tiempo... Vamos a hacer una cosa. ¡Caja! ¡Rómpete! ¡Hecho! ¡A lo que íbamos! ¡Uh! ¡Hay aviones rivales también! ¿Dónde me había quedado? Por ahí. Si le das al globo y se rompen las cajas, ¿cuentan? Sí. Las cajas... Darle al globo también cuenta. ¿Lo veis? Vaya, por Dios. Menuda contrarreloj de mentira va a ser esta. Pero al fin y al cabo vamos a hacer las cajas primero. Ya haré la contrarreloj después. Prefiero ese orden. ¿Ves? 21, 22, 23. Cuando llegan a caer al suelo se rompen. ¡Jope! ¡Momento! Porque dice que vas cuarto. ¿Quién más compite? No me había dado cuenta de que esto era una carrera. No me había dado ninguna cuenta. No me acordaba de ese detalle tampoco. Romper las cajas con las alas del avión es súper complicado. Mira, por ahí van. ¿Les podré asesinar? Ahora voy tercero, se supone, después de haber perdido más tiempo que un tonto. ¡Yuhu! Contrarreloj completada, pero ni de coña ha sido ningún tiempo. Y no me han dado ninguna gema porque lo he hecho en contrarreloja, que sí. O me he saltado alguna caja aún encima. Vamos a hacerlo sin coger el tiempo. Me he cogido el tiempo sin querer, como es un globo y disparar al globo. Pero la contrarreloj me parece que no va a ser en esta vez. Tienes que hacer un giro al pasar por el oro para conseguir un impulso de velocidad. Eso no me lo acordaba de ello. ¡Ah, mira! Sí que me he conseguido las cajas. Bien, una cosa menos. Pero tengo que quedar primero y tengo que conseguir el tiempo. Y esas dos cosas sí que debería poderlas conseguir a la vez. Ya que no hay ninguna caja de tiempo, puedo ignorar las cajas. Puedo intentar hacer el resto de las otras dos cosas a la vez. Ahora, ¿cuánto era el tiempo? 1.30. En lugar de 2 millones de tiempo. Míralo ahí, en toda la esquina. El mejor tiempo del mundo. Volver a conseguir cajas. Sí, una contrarreloj estupenda. ¿Qué te parece? Ahora cambiamos ese tiempo, anda. Ahora sí, de verdad. Y haré el giro, que no sabía que el giro me daba impulso. Y mira que me pone el símbolo del aro, que hay que hacer un giro y no se me ocurre. Pero los giros, de todas formas, van a ser complicados. Uf. Pero es que mira, el problema es cómo gira después. No, es verdad. Esto hay que reiniciarlo muy repetidamente. 1.11 para el oro, aparentemente. Es verdad, no me fija en el tiempo. Pero es que no gira nada. Creo que no tengo que hacer giros en todos los anillos. Porque si no, no tengo ningún control sobre los elementos. Lo que no sé es cómo es con ese tiempo que de cuarto, o sea, tercero siquiera. Esto gira muy, muy mal. Mejor coger el reloj arramblando, ¿verdad? Pues eso es verdad también. En lugar de dispararle. Me parece que no voy a hacer muchos turbos. Porque necesito alinear... Los giros. Aquí ya voy a dejar de hacerlos. Porque si no, este giro no hay quien lo haga. Aún así le cuesta. Tengo que... Anticiparme. A algunos de los giros. Aquí ni de coña lo voy a hacer. Aquí tal vez. Cuidado con la nitro. Vale, mala idea, mala idea, mala idea. No. ¿Tengo algún botón para frenar? R2 parece que frena. Puedo frenar. Eso es una cosa que a lo mejor tenía que haber intentado probar antes. Ahora a lo mejor lo consigo hacer. No pasa nada, no pasa nada. No se ha visto. Podemos volver a coger el tiempo. Algún día de estos. Mientras tanto, estoy perdiendo más posiciones en la carrera. Así que... ¿Quién sabe? Espero que el resto de rivales no empiecen hasta que empiece yo. Cosa que sospecho que no va a ser así. No, están por ahí ya zurriendo. Seguro que estaban ya desde antes. Creo que no voy a poder quedar primero. Ni jarto cuerva. No, pero los frenazos me sirven para poder hacer... Los frenazos sí que me hacen la pena. Dicen... No tiene pinta que te voy a dejar frenar mucho ya, pero para algunos giros sí que voy a tener que frenar. Por obligación, como aquí delante. Hago un medio derrape con el giro. Es difícil de controlar. Tengo que pillarle el truco. La mayor desafío es conseguir el reloj. Para mí, por lo menos, sí. Míralo. Sí que habían empezado nada. Estaban ya en cuenca. Los desgraciados estos. Aquí tengo que frenar. Que no es un frenazo en realidad. Es como un medio derrape. Pero ahora esto me da una pequeña posibilidad. Una oportunidad, quiero decir. Esa nitro está puesta a mala leche. Bien, vale. Estupendo va la cosa. Ahora sí. ¿A dónde va a parar? Me pregunto todavía si les podré disparar o no. Vuelta en todas partes. ¿Qué es lo que puede pasar? Aquí tengo que derrapar. Ah, la nitro. La nitro. No. Frena. Loca. Oro. Me sirve. Me vale. Lo acepto. A saber cuánto es el platino. Dispárale. Ya es tarde. Lo hemos superado. Y sin derramamiento de sangre. Todo perfecto. Y sigue siendo inquietante cuando locauca aparece justo detrás mío. Pero vale. Así que haces. Pues conseguir oros nadie sabe cómo. Pero bueno. Y todo de una y a la primera. Y consiguiendo el reloj a la primera también. Sin tener que dar tres vueltas. Así que todo estupendo. Compárame el tiempo. Dos cincuenta. Por hacer las cajas. ¿Cuánto era el platino? Que lo he olvidado. Pero oro es bueno. Y lo acepto. Uno, uno. ¿Cuánto he hecho? ¿Uno, cinco? Se puede hacer. Es complicado. Pero es factible. Ah, no. Uno, siete. Pero aún así. No es tanta diferencia como la que esperaba. Dispare a las nitros. Sí, no. Mejor no. Ya está hecho. No hay que volver a repetirlo. Salvo que fuera a hacer los platinos. Pero en principio no es lo que voy a intentar. No, 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 no. No vuelvas. Para abajo. Vaya. Qué pérdida de tiempo. Vámonos. Para hacerlo no tienes que frenar. Pero no puedo no frenar en algunas curvas. Hay que hacer las curvas súper raras. Bueno. Olvidémonos de ese detalle. Y continuemos con las motos. Crash. Que toca. Pero bueno, la planta de abajo está hecha. La planta secreta entre comillas. Y los dos niveles súper secretos también están completados. Así que... Los secretos, entre comillas, están. Y tenemos todas las gemas de colores. Así que otra cosa que nos quitamos de en medio. Ahora solamente hay que ir en moto. Que es una cosa que a mí particularmente me encanta. Bueno. Ya aquí vamos a dedicar el resto del día. Oh, es verdad. La partida en la que los coches se mueven. La había olvidado. Pero ahora que la veo sí que la recuerdo. No me gusta. Por lo menos puedo conservar un buen turbo ahí. Primero, entre comillas, las cajas. Intentaré conseguir. Gracias, coche. Estaba esperando que... Ayudaras a hacer la curva. No hay caja en el aire, por suerte. Creo que aquí puedo mantener el turbo hasta ese salto. El problema son el resto de rivales. Como por ejemplo ese. Au. Esperemos que no hubiera cajas por arriba. Ojalá pudiera hacer las dos cosas a la vez. Pero con esta caída lo dudo. He mantenido el turbo bastante tiempo. ¿Quién sabe? Ajaja. Me querían esconder esto. Lo cual, como no hay una recta buena para hacer... ...no recorto realmente mucho tiempo. Este coche de policía va a tener un problema él y yo. Mi caja. Mis cajas. Puedo intentar hacer la primera posición. Pero... Sospecho que no va a ser posible. Bueno. Uno de múltiples reinicios ya. Por favor. Creo que eso puede ser el final. No, todavía no. No puedo hacer ni la primera posición ni nada. Mira que hay un turbo aquí debajo. ¿Qué puedo aprovechar? Curioso. Esta partida... ...va a hacer falta... ...múltiples reinicios. Oh. Hay que hacer ese salto si quiero esa caja, me parece. Las cajas ya me dan igual. Ahí sí que está el final, de verdad. Estoy perdiona. Ni de coña. Ojalá la pueda reiniciar, pero... ...tendré que llegar hasta el final. Contamos la muerte. Y ahora sí que tengo que reiniciarla. Buah. Esta va a costar un huevo. Creo que debería centrarme en el cristal para empezar... ...la primera posición. No, es que puedo hacer las dos cosas a la vez. Si consigo hacerla una ruta buena. Pero... ...pero no sé. Se me dan fatal los niveles de la moto. Y la contrarreloj ya mejor ni hablamos. Joder. La policía, de verdad. Nada más que meterse en los asuntos ajenos. Nada más que por molestar. Nada más que estar en medio. Prefiero el nivel de los ovnis mil veces. Era más fácil. Mejor centrarse en una cosa. ¡Ya lo sé! Pero es que me gusta... Joder. Ir a estar al plato y a las cajas. Vamos a intentar conseguir las cajas. Porque esto ya tiene una pinta regular... ...de conseguir la primera posición. No había cajas en ese salto. Me voy a centrar en las cajas. Pero de todas formas no puedo reiniciar. Así que ya que estoy... ...si fracaso al conseguir las cajas... ...puedo seguir intentando... ¡Qué forma de girar era esa! Gracias a Dios he cogido la caja. Si fracaso con las cajas... ...siempre puedo intentar llegar a la primera posición. Ya que al fin y al cabo para iniciar tengo que terminar. Oh, esta curva es mejor de lo que pensaba. Pensaba que no podría hacer lo que acabo de hacer. Eso me da una pequeña posibilidad para la primera posición. ¡Precaución! Amigo conductor... ...la senda es peligrosa. Pues mira, la primera posición de repente se ha vuelto más factible. Es algo que me ha saltado ese turbo, pero... Así que la primera posición es una posibilidad bastante real. Aún así, si consigo las cajas, mejor. Una cosa que me quito de encima. Tengo que coger este salto. Tengo que cogerlo. El turbo es la muerte. ¡Caja! Gracias, no me hacía falta coger ese salto. ¡Uf! Esto tiene posibilidades. Lástima que no haya podido girar bien ahí. No importa, no hacía falta. ¿Será posible? ¿Podría ser? ¿Podríamos tener las dos cosas a la vez? ¿Y solo he tenido que reintentarlo técnicamente una vez? Podría ser. Hará faltar el contrarreloj, pero... Mucho mejor resultado de lo que esperaba. ¡Qué raro! Hemos hecho las partidas fáciles, difíciles y las difíciles, fáciles. Curioso. Es la primera partida que consigo las dos cosas a la vez. Y es la última partida de las motos. Ok. Me parece bien. Me parece todo correcto. Dejémoslo estar. No me voy a quejar. Y te digo más. Bueno, baila. Te exijo que bailes. Esto es un logro. Y te digo más. Voy a guardar. Solamente por eso. Merece la pena para celebrarlo. 92% completado. Pero el 100% no es el 100%. Es mentira. Hay que conseguirse también. El 100% de este juego es 105%. Pero te falta la contrarreloj, Crash. No lo cerebres tan rápido. Y aquí aún podemos reiniciar muchas veces. Crash, Coco. No solo nos enfrentamos al Dr. Cortex. Tened mucho cuidado con Uka Uka, chicos. Es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar. Muy bien. Pero voy a hacer las motos. Que son un enemigo mucho más peligroso que probablemente Uka Uka. Y Cortex juntos. No, te lo digo ya. Lo son. Hay que conseguirse 105%. Pero no nos queda mucho. Ya, pero no sé si solamente con el Los Oros es realmente 105%. No lo sé. Lo importante es contrarrelojes. ¿Dónde está el reloj? Aquí. Tiempos. Cuantos más, mejor. Cuidado con... Buena policía. Por la izquierda. Tranquilamente. No vamos a fallar estas tonterías. Con hacerlo como me hice lo de antes, deberíamos no tener problemas. Coches. Ibai por la... Izquierda todo este tiempo. Le he dado a salir en lugar de reintentar, pero bueno, el resultado es el mismo. Creo que solamente con hacerlas con relojes ya consigues el 105%. No hace falta hacerlo... En oro ni en platino. Qué extraño. Oye, me vale. Pero de todas formas quiero el oro. No, tienes que hacerlo en oro porque te da una gema. Mínimo. Como sea. El caso es reintentarlo. Porque me he salido en lugar de darle a reintentar. Bueno. Esta es la buena venga. Después de haber conseguido esto a la primera, ahora va a estar... Bueno, a la segunda. Va a estar feo no hacerme bien la contra de loj, maldita sea. Siempre que no cometa muchos errores y no olvide las cosas que acabo de hacer, literalmente, deberíamos estar bien. Esta curva es la buena. Vale, estas cajas no me importan. Este coche de policía me importa un poco. Pero bueno. Supongamos que no hemos perdido tanto, tanto tiempo. Vamos a continuar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No pinta muy bien la cosa. Tengo que aprovecharme del enemigo este para hacer el giro. Tengo que chocarme contra él. Esa fue la mejor forma de hacerlo. Quitad en medio. Esto ya lo he vivido. Vale, ahora sí que voy a reiniciar. Esto ya hace demasiado. Estamos haciéndolo como la primera vez. ¿Por qué tengo menos velocidad esta vez? Solamente es un segundo lo que hay arriba, pero aún así. No sé cómo no la he cogido. Debe ser porque estaba como en modo derrape o algo. No entiendo por qué el salto ha ocurrido distinto esa vez. Vamos a hacer esto bien... Bueno, regular. Mejor que mal, pero sí. Mejor que antes ya es. El giro de la muerte. Mira, hacerlo por dentro no me ha venido mal. Aquí no hacía falta saltar. Perfecto. Y bien. Bien. Vamos bien. Tenemos nivel. Salvo que este enemigo me va a cortar el paso. No me cortes. A ver, el coche de policía. Perfecto. Ahora el turbo. Y este turbo lo puedo mantener. Y esa es la clave. De la victoria. No lo he mantenido una cosa exagerada, pero bueno. Podía ser peor. Coche de policía. Vamos a llevarnos bien. Gracias. Perfecto. Estupendo. No estoy entrando en pánico. Es mentira. La curva del diablo. Coche de policía. Fréname. No me importa. Uf. Espérate, que aquí hay turbo. Y este también se puede mantener. Mantener los turbos es la clave de la victoria. No de esta forma. Pero la primera posición técnicamente la tenemos. Y técnicamente eso es bueno. No hace falta coger este salto, aunque seguro... Oh, esa caja no es de tiempo. Mejor para mí. Mucho mejor para mí. ¿Dónde va a parar? Me he saltado ahí un segundo. Pero un segundo... ¿A quién demonios le importa un segundo? 1.27. Nunca me fijo en los tiempos que me hacen falta. 1.28. 8.35 en realidad. Oro. Gracias. Bien. Ya no hace falta volver a esta partida técnicamente sin tener que ir a por los platinos. Uf. Un truco un poco cansino es esperar a que se vayan los coches para que no molesten. Honestamente, aquí prefiero que los coches estén presentes porque en una curva, que no he conseguido hacerla esta vez, si te chocas contra uno de lado, tomas mejor la curva sin tener que frenar. Pero bueno, no lo he llegado a hacer, así que ha dado igual. A la primera otra vez, eso es. Ya entendéis cómo funciona esto. ¡Pero mira! Técnicamente no hace falta repetir más partidas de motos. Aunque solamente son oros, no son platinos, pero mejor que nada ya es. Bien, pues... Interesante. Nos queda otra partida de aviones. Y... Esta de aquí. Que tiene ruta de gema de color, seguramente. Pues vamos a hacer cosa de aviones. Supuestamente los aviones los pueden hacer también Crash. Pensaba que era Coco la que hacía las partidas de los aviones. Voy a hacer una con Crash, solo porque sí. Ya que la de abajo la he hecho con Coco. Pero las partidas de aviones en mi mente son para Coco nada más. No sabía que Crash las podía hacer, no lo recordaba. Vamos a hacerla con Crash, luego haremos la contra de los con Coco. Disparo a los bombarderos para derribarlos. Sí, pero hay que hacer cajas. Así que lo primero para mí son las cajas siempre. Como no tenemos tiempo... Solo nos quedan dos niveles. Más el jefe, claro. Así que... Y repetir algunos zafiros. ¡Un momento! Antes de nada, voy a conseguir el... Uh, me están disparando mucho. Voy a conseguir el final bueno directamente. Quiero ver primero el final malo. Así que me dejaré alguna gema sin conseguir. Y luego las consigo para ver el final bueno de verdad. Ah, no. Porque me falta la gema de conseguirme los contrarrelojes. Así que creo que... Por si acaso me voy a dejar una gema sin conseguir. Y sabéis que ya me he dejado una gema sin conseguir en uno de los primeros niveles. Porque había que ir por la ruta lila y no tenía la gema lila. No sé si estoy matando a la gente o no la estoy matando. Yo estoy centrándome en las cajas nada más. Prácticamente. Pero por si acaso voy a romper a los dirigibles... No, a los dirigibles. Los bombarderos esta vez. Creo que tengo que dispararle los dos motores. No se termina de morir. Hay que dispararle más de lo que pienso. Lo importante. Ocho cajas. ¿Hay alguna caja más de vida? Me empieza a hacer falta. Sí, hay una a la derecha. Vale. Vamos bien, entonces. ¿Morirás vosotros también? Cansaos. ¿Qué sois unos cansados? Pero estos aviones cuesta matarlos. Es una barbaridad. Au. Creo que debería matarlos. Más de los que los estoy matando. Porque estoy pasando de ellos un poquito. Igualmente las cajas son las cajas y son importantes. Primero las cajas. Después la vida. Au. Au. Ya vale, ¿no? Se me olvida que con esto a lo mejor puedo esquivar los disparos. Casi prefería pasar por los anillos. Que no me disparaban. A montones. Cambia el efecto sonoro y no se ha muerto. ¿Por qué no te has muerto? Esta partida hacerla con tiempo me va a costar. Intento dispararles a los enemigos, pero no lo consigo bien. Debería librarme de ellos. Vale. Otro caído. Tenemos vida por allí. Terminaré por allí, entonces. Si le das la espalda, ¿los aviones enemigos no te disparan? No tiene ninguna lógica, pero... Podría ser. O sea, realistamente... O sea, en la realidad no tendría ningún sentido. Preferirían dispararte por la espalda que no de frente, pero sí. Estos enemigos parece que solo te disparan de frente. Curioso. Ojalá pudiera matarles. Que no estoy matando a ninguno. ¿Sabes qué? Te voy a dar la espalda. Sí que deja de dispararme. Oh, eso va a ser valiosísimo. ¿Cajas? Me falta una. ¿Dónde pijo estará? Un momento. Os voy a dar la espalda un rato. Estoy buscando cajas. Y me falta una. Y no sé dónde está. ¡Ah, no! La debí romper disparando al globo. Y no había caído al suelo todavía cuando mires. Vale. Está hecho. No sé cómo, pero está hecho. Cuidado. No atropelles. Muere. 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 Oye, gracias. La contrarreloj de aquí va a costar hacerla. Sobre todo teniendo que dar la espalda a estos enemigos. Pero bueno. No me hace falta. Tengo vida. No tengo tanta vida como pensaba que tenía. Muérete. Muérete ya. Oye, no volváis. No volváis. No, aquí no hay nadie. Soy invisible. No podéis verme. Uy. Dar la espalda. Es una solución a todos los problemas. Sí, he hecho. A duras penas, pero he hecho. Buen crash. Ahora cojamos a Coco. Deja de salir inquietantemente detrás. Máscara. Inquietante. Pues mira. Eso ha sido bueno. Buen consejo. Darle la espalda a los enemigos. Quieren afán de protagonismo. Solamente quieren salir en cámara. Y nada más que me atacan por eso. Uf. Menos mal. Contrarreloj. Y luego la última partida. Pero... Te voy a comprobar que de verdad me falten gemas. De todas formas, me van a faltar gemas. Porque solamente voy a tener un intento de última partida. Porque... Va a... En cuanto consiga el cristal, aparecerá cancineando... Sí, me faltan todavía gemas. Me dejé alguna gema en alguna ruta adoptativa en los primeros niveles. Eso también lo tengo que repetir. Decía que iba a entrar con Coco, pero no lo he hecho. Se me ha olvidado. Ahora lo haré. A ver, necesitamos contrarreloj. Así que a por el objetivo directamente y solamente coger la vida. El reloj está en todo el medio. Intentaré no dispararle al reloj. Va, venga. Uf. Puedes darle ya. Vale. Vale, solamente matar y matar y seguir matando. Y como siempre no he mirado qué tiempo tenía que hacerme. La parte buena es que puedo improvisar girando, dándole la espalda a los enemigos, yendo por otros rivales distintos. Au, me están disparando. Au. Muérete. Gracias, vida. Gracias. Perfecto. Mira, no tiene mala pinta. Uh, pero los restos están demasiado lejos. Voy a tener que recibir unos cuantos disparos, quiera yo o no. Este ya está por terminar. ¿Tienes algún otro plataformeo en mente? Pues no de plataformas por ahora. Necesito que te mueras relativamente rápido. Y si tengo que girar, mejor. No sé cuánto tiempo tengo que hacerme, pero no sé yo. No es como los dirigibles, que están siempre en el mismo sitio. Estos se mueven. Muere, 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 muere. Un minuto... Diez. ¿Qué tiempo será? Bien, menos repetir partidas es bueno. Ojete. La verdad es que me estoy orinando. Así que eso, es una cosa que ocurre. ¿Será muy anticlimático antes del último nivel? ¿Y antes del jefe irme a mear? Tal vez. Pero voy a hacerlo, porque me estoy meando. Y no sé si voy a poder concentrarme en el jefe. Final, que es ligeramente complicado. Recuerdo que no se me daba muy bien. Estar memeando muchísimo. Así que, esperar un segundito. Ahora vengo. Hacemos la última partida. Y jefe. Y veamos el final malo. Y luego, lo que pasa es que no sé si hoy me va a dar tiempo a conseguirme las reliquias que me faltan de oro. Y las gemas que me faltan. Así que tal vez, hoy veamos, hoy terminamos. Terminemos solamente con el jefe normal. Y el final malo. Y luego consigamos las gemas que faltan y quieras que no, puede que lleven algo de tiempo. Dejadme un segundo, de todas formas. Ahora vengo. Ya hemos vuelto. Además de ir a mear, había ido a tomar algo. O sea, he picado alguna cosa porque digo, venga, podemos hacerlo todo de una. Venga, vamos a hacer todo lo que falta de una. Y entonces me recuerda en el chat. ¿Sabes qué te queda por hacer Stormy Ascent? Y digo, ah, es cierto, me queda por hacer Stormy Ascent. Así que creo que simplemente vamos a hacer el jefe normal. Merece la pena que mañana hagamos las cinco gemas que me van a faltar. Y las tres reliquias de tiempo cuatro de zafiro que tengo. Vaya, son más de las que pensaba. Pensaba que eran tres. Que se ve ahí un poco oculto por las muertes. Y hacemos el jefe verdadero. O sea, hacemos el final verdadero del Crash 3. Hoy haremos el final falso al final. El mismo plan se mantiene. Pensaba cambiar los planes, pero no. Volvemos al plan original. Hacemos el final malo hoy. Mañana hacemos el final bueno. Hacemos las cosas que faltan. Y hacemos Stormy Ascent. Porque no recordaba que había prometido hacer Stormy Ascent también. Y eso va a ser entretenido. Así que nada. Hoy final simplemente quedarán... A lo mejor diez, veinte minutos de live stream. El jefe a lo mejor me cuesta. Pero sí. Último nivel. Y jefe. Y solamente me dejarán como mucho conseguir las cajas. Intentaré conseguir la gema y el cristal a la vez. No sé por qué estoy haciendo este ataque tan obsesionado, pero bueno. Pero esto se acaba. Aunque con el final malo. Luego sacaremos el final auténtico mañana. Pero hay que amortizar los tres euros de Sony. Por el Stormy Ascent. Así que quiero conseguir por lo menos la gema. Voy a intentar hacer contrarreloj en Stormy Ascent. Que es lo peor que puede pasar. No he hecho ninguna partida en contrarreloj en Crash 1. Vamos a hacer Stormy Ascent. Seguro que no ocurre nada malo. Por ello. Y, oh Dios, me voy a tener que acostumbrar a no poder hacer mi supersalto. ¿Cómo se plataformea en este juego sin supersalto? Esto va a ser ridículo. ¿Estas plataformas se caen? Por supuesto que se caen. No van a caerse. Ah, este nivel tiene oscuridad. Qué curioso. No me acordaba. Mira, tiene hasta sentido. Pero habiendo superado lo de las motos. Esto no creo que vaya a ser un desafío. Y tampoco tiene la mecánica del agua. Así que un poco de oscuridad nunca ha hecho daño a nadie. Seguro que no me la van a liar con esta oscuridad misteriosa. ¡Uh! Esas luciérnagas son de las que van automáticamente por el camino. Creo que sí que tengo prisa. No, la otra luciérnaga que se iba por ahí es la antigua que ya tenía. Gracias por romper la caja. Lo aprecio. Ah, aquí tenemos ruta de gema. Espero que esto no me corte... Poder conseguir las gemas. Mejor que el agua ya es. Sí, lo es, sin duda. Puede que consiga la gema... De hecho, voy a conseguir la gema alternativa antes que la normal. Puede que no haya cajas en esta ruta. ¡Uh! Parece complicada. Si solamente no pudiera flotar y saltarme todo el plataformeo... Sería complicado. ¡Uh! Eso está cerca. Vamos a quitarnos a ese enemigo del medio. ¡Oh! Claro, es el último nivel. Hace falta hacer esto. Que haya rutas de todas las gemas. Claro, no lo había pillado hasta ahora. Sí, ruta de múltiples gemas. Es lo típico que nos faltaba, que también estaba en Kras 2. Cuidado que ahora dar vueltas no es la solución. Aunque tengo una máscara, pero bueno. Sin prisa. No estamos haciendo ninguna contra reloj, aunque en el futuro habrá que hacerlo. Siguiente gema, violeta. Por ahora no está siendo muy difícil. Había olvidado que esto es una cosa que hacen. La ruta típica de todas las gemas. Sin checkpoints, lo cual también es interesante. Bazoca. Ah, es verdad. Tengo el bazoca. Podría haberme librado de esas nitros tofadil. Siempre lo olvido. Y nunca jamás lo recordaré. No está en mi... En mi instinto acordarme de que tengo un bazoca. Uf, cuidado con los saltos. No sé cómo he conseguido hacer eso. Pero lo he hecho. Así que bien por mí. ¿Quién necesita plataformear pudiendo hacer esto? También podría haber matado a la momia con el bazoca. Pero como ya digo, no soy yo de bazoca. Baneo de armas ya. No lo comprendo. Lo de tener armas de fuego en un juego de plataformas. Y por eso, el juego de Shadow fue un gran éxito. Porque dijeron, hey, si ponemos aquí pistolas, ¿qué pasa? Uh, qué bonita la gema. No ha sido tan complicado como fue en el Crash 2 esta ruta. Y de hecho, no había cajas. Es optativa 100%. Es igual que en Crash 2. Tampoco está el cristal. Puede que lo más difícil de todo esto haya sido esa plataforma. Nos podía haber matado. Así que sí, haré la gema y el cristal. Todavía me falta repetir la partida de nuevo. La ruta optativa está superada. Ahora hagamos la ruta normal, que a lo mejor es hasta más difícil con la oscuridad. Gema conseguida, gema es bueno. Así que eso. Las momias llevan el zapato de Super Mario Bros. 3, pero en versión con pinchos. Tal vez. Podría ser. El zapato de Super Mario Bros. estaba cheto. Mola un montón. Aunque se controlaba un poco difícil. Sabéis que he hecho en la pausa, que he hecho una pequeña pausa. Digo, voy a recargar lo del vapeo. No lo he recargado. He llenado la jeringuilla, porque lo meto con jeringuilla. Porque no tengo ningún otro método para meterlo. No es una jeringuilla de estas romas, vamos, que está objeto para esto, pero... No lo había recargado. Estaba fumando nada. Por suerte quedaba residualmente un poco en el algodón. Pues eso. Ahora sí, vamos a hacerlo bien. ¡Uf! ¡Ah, mira! No sabía que le podía pegar a los cocodrilos. Todos los días descubres algo nuevo. Siempre los ignoraba, los esquivaba y ya está. Ahora usa el bazooka para todo, por haber dicho. Bazooka, usa el bazooka. Toma bazooka. Creo que mata al cocodrilo sin querer. Bazooka todo. ¡Uh! Dificultad. Claro que no lo voy a poder hacer en la zona de... De las luciérganas. Pero bueno. Quieras que no, echo un poco de menos la mecánica de que la máscara sea lo que me iluminaba el camino. Porque así tenías el riesgo de que si te atacaban tenías que ir a oscuras. Que era un coñazo. Pero oye, era una dificultad razonable igualmente. Tenías el factor tiempo y tenías el factor que no te peguen. Que siempre era entretenido. Mejor estoy perdiendo un poco de tiempo. La contra... Ay, no voy a poder hacer la... Hoy no vamos a hacer la contrarreloj esta seguramente. Porque ya digo, conseguiré las gemas y las cosas de tiempo que me faltan el próximo día. Vale. No ruta optativa esta vez. Oh, tengo invencibilidad. Mira que bien. La parte buena es que puedes conseguir invencibilidad. Así que mira estas nitros. Espero que no hubiera nitros que dispar... Tiene que haber... Al final de esta ruta tiene que haber exclamación verde. De todas formas. Porque hay nitroglicerinas en la ruta optativa. Cuidado con la momia. Oh, ¿también hay bonus? Pues bonus. Quiero hacer las cajas en principio. Oh, nivel bonus a oscuras, por supuesto. Así que no puedo perder mucho tiempo. Solo por si acaso... Rompamos eso. Ok, hay suelo ahí más adelante. Sigo vivo. ¡Yujú! No veo nada. ¿Dónde estoy? Hay suelo aquí, ¿verdad? Sí. ¿Estarán rotas todas las cajas? Sí, las otras tres que quedan son estas nitros. Hecho. ¿Dónde está el final de la partida? ¿Qué es eso que hay ahí adelante? Parecen manzanas. Las manzanas suelen indicar un salto. ¡Oh! ¡Yujú! Estoy vivo. No me lo puedo creer. Y las cajas están rotas. Puede que me haya perdido alguna vida. A lo mejor en la oscuridad, pero que le den. No me importa. Para ser creada hay pocas muertes, hombre. Ya ha habido bastantes muertes antes. Que hayas llegado tarde y no hayas visto muchas muertes. De verdad. ¿Qué cultura tenemos? Nada más que viendo telebasura y nada más que queréis violencia en todo. Y si no hay suficientes muertes la gente se queja. Ah, no. Es que hay pocos cadáveres. Hay nada más que morbo. Morbo es lo que queréis. Pero 125 me parece razonable de todas formas. ¡Ups! Mira. Una muerte. Pedid y se os concedera. Ups. No veo. Gracias. Lucier gana. De todas formas alumbras poquito tú. Pero muchas de ellas como siempre fueron contrarrelojes. Ahí está la caja verde. Sí que tenía que haber caja verde porque cuentan las cajas que hay en la ruta secreta. La ruta de las gemas. Así que hecho está. Perfecto. Quedan cuatro. Cuatro y cuatro. Quedan cuatro contrarrelojes por hacer. Y cuatro. Mentira. Hay que repetir esta contrarreloj. Hay que hacer esta contrarreloj también. Pero no me van a dejar porque toca jefe. Quedan cuatro gemas por conseguir. Y cinco contrarrelojes que serán el próximo día. Más. El jefe de nuevo por supuesto. Y más. El. Stormy Ashten en Crash 1. Y eso sí que va a ser frustrante. Ahora vamos a ver el jefe. Que este jefe también me puede causar unas cuantas muertes. No os penséis. Y solo lo puede hacer Crash. Crash contra Cortex. Es una pelea a muerte. Y creo que hay vídeo. No lo pillo. ¿Qué? Lo siento. Aquí es donde se supone que tendría que estar enfadado. Iracundo. Más encolerizado de lo imaginable. Una vez más has burlado y superado a mis mejores hombres. Tendría que estar enfadado. ¿Verdad? Y de hecho estamos furiosos. Pero parece que has pasado por ahí un pequeño detalle, chico de los recados naranja. Ahora que tienes todos los cristales. Ya solo nos queda quitártelos. Muy bien. Honestamente va a ser triste que puede que el jefe... Si consigo hacer este jefe rápidamente, el jefe que más me vaya a costar fuera el Cortex del primer juego. Ha ido empeorando. Pero bueno. A veces el campo de... Sé cómo es este jefe. Créeme. Sé cómo es este jefe. Y voy a fracasar puede que vilmente en este jefe. Este jefe sí que me cuesta. No como el del Crash 2. No sé por qué para hablar... Aku Aku. Puede que Uka Uka tenga que ponerse físicamente. El láser es malo. Mata. Aunque sea la parte de nuestro aliado. Ups. Se me ha olvidado que Cortex también me ataca. Qué cosas. Aquí creo que no puedo tener máscara. Físicamente ya está en el combate también. Están haciéndose el ataque mirada intensa. Se están mirando el uno al otro con ojos golosos. Parece que se están peleando pero en realidad es romántico todo esto. Están hecho amor a primera vista. Y están echándose una mirada romántica. No recuerdo exactamente... Ah, vale. Ya ha fallado tu escudo. Ahora, si me das el favor de caerte al agujero... Gracias un toque. Solo quedan dos. Y cambian los ataques de las máscaras. Las máscaras son el auténtico peligro, ¿no? Cortex. Claro que antes olvidé su ataque. Pero bueno. Lo que no sé es por qué tiene que ponerse físicamente en el cuerpo de Cortex. A Aku Aku no le hace falta. O puede aquí Uka Uka. Va a ser todo esto muy confuso. Voy a intentar referirme a ambas de distintas formas. Pero tocarlas es la muerte. Amor fraternal. Sí, pero un poquito también así. En plan... En plan los serrano. Para que nos entendamos. Que ahí había demasiada amor fraternal. Ah, necesito llegar ahí arriba. Pero estáis en medio. Me han puesto las minas y los dos tíos peleándose en el peor sitio posible. Hagamos el supersalto para todos. Es la solución a todos los problemas. Ah, vale. No cuando estoy dentro de la burbuja de Cortex. Minas. Vale. En un sitio fácil de esquivar. Cuidado que esto no dura para siempre. Para adentro. Vale, bien. No, esto es fácil. Ah, Kuku Uka. Son un peligro. Sí, mira. Así no nos equivocamos. A ver. ¿Dónde os vais a pelear? Alejaos de mi anda. No quiero saber nada de vuestras movidas. No os metáis en conflictos familiares. Que esto siempre pasa en las típicas cosas en las cenas de Navidad. Y es todo muy incómodo. Nadie sabe qué tema sacar. Están nada más que los conflictos familiares. Por arriba, por abajo. Y esto no puede ser. Van a volver a hacer la misma estructura de antes, eh. Parecida. Muérete, por favor. Gracias. O-o-a-ku-uka. O-a-ku-uka-a-uka-a-ku. Sí. Vamos a no hacerlo más confuso. De lo que ya es. Nadie sabe cuál es Aku Aku ni cuál es Uka Uka. Tienen el conflicto ahí de personalidad. Este ataque es malo. Nunca sé cuándo. La explosión que hacen no sé dónde la van a hacer. Eso ha estado cerca. Este ataque lo detesto. Es impredecible para mí. Dejar de ir hacia donde estoy yo. Me caguen. Si no he olvidado que me ataca el propio Cortex. De nuevo. Tan fácil como decir máscara buena, máscara mala. No, eso es lo fácil. Aquí no jugamos a hacer las cosas fáciles. Aquí jugamos a hacerlas más complicado de lo que hace falta. Que parece que no habéis entendido de qué va esto. Aquí va de complicarse la vida innecesariamente. Toda... Vaya. Siempre ignoro a Cortex. De eso va. Jugar a Crash Bandicoot. De complicarse la vida. Muchísimo más de lo que hace falta. ¿Dónde va a parar? Venga, esta vez también cuidado con Cortex. Por Dios, que ya van dos veces seguidas y está feo. Esta fase no es que sea difícil. Particularmente. Tenía la duda si tocar bastaba como para que eso explotara. Ahora he salido de la duda. También no explotan. Vale. Bueno, venga. Ya, esta es la buena. Esta es definitivamente la buena. Nada malo va a ocurrir. O sea, mejor que me quede en la parte de abajo. Se está más calentico. Uf, cuidado. Ha cambiado la estructura de las minas, pero no me importa. Por suerte, en cuanto le toco, ya estoy a salvo. ¿Me podré caer en ese agujero? Nunca me he caído, pero nunca es tarde para explorar nuevas formas de morir. Míralo. Uuuh, tentadores. Algún día lo acabaré haciendo, si está claro. Podéis pelear un poco más lejos, mío. Será que no hay campo de batalla. Por favor. Vale, bien. Tira las minas. Y tíramelas lejos. Eso no es lejos, pero ¿sabes qué? Me vale. Esa explosión está un poco cerca. Cáete al hueco, por favor. ¿Dónde vais a hacer la explosión? Creo que siempre van hacia donde voy yo. Creo que simplemente me tengo que mover del sitio. Creo que siempre van hacia donde estoy yo. No lo tenía del todo claro, pero... Tiene toda la pinta. Espacio personal. ¿No habéis oído hablar del espacio personal? Dejadme tranquilo. ¿Puedes tirar esa mina lejos? Gracias. No corras. No corras. Cáete al burejo. Espérate que aún la fastidio. ¿Quieres caerte al burejo? Que esto también tiene límite de tiempo. Zapatillas. Uuuu. Cortex noqueado. No es tan difícil. Lo estaba haciendo más difícil de lo que hacía falta. Como siempre. Para correr más rápido mantén pulsado el botón R2 mientras corres. Y esto quiere decir a lo mejor hacer las contrarrelojes por fin algún día. Veamos al final malo. ¿Sabes qué? Es demasiado fácil. Son mis normas, no las tuyas. Juego. Puedo suicidarme si quiero. Ah, no me dan técnicamente las zapatillas por no haberlo superado. Tenía que hacerlo más largo. Tenía que tirarme al barranco. No puedo no hacerlo. Tengo que morir de todas las formas posibles. Y ahora vamos a hacer esto ya de verdad normal, tranquilamente. Cuidado con ese círculo. ¡Eh, eh, eh! La burbuja. Vaya. Mira, otra forma nueva. En las peleas familiares los niños siempre son los que pagan. No quiero veros pelear. Aku Aku y Uka Uka, cualquiera que seáis de vosotros dos que nunca sé cuál es cuál. ¿No veis que solamente estéis dañando los lazos familiares? Ahora mismo conseguiré morir más veces. A ver si consigo el game over. ¿Puedes correr ahora? Quería comprobarlo. No, no puedo correr. En el jefe no me dejan correr. ¿Será porque técnicamente no he conseguido el poder, ya que me he suicidado vilmente? ¿Solo porque sí? ¿Por alargarlo un poco más porque sí? Quería comprobar si me podía caer el agujero. Y la respuesta es claro que te puedes caer. Este no es el juego que dice, no, no puedes morir. Siempre se puede morir un poco más. Pero bueno, esta sí. Ahora ya sí. En serio. Sin suicidarnos en el barrancón. ¡Que mira lo tentador que es! Es bonito. Se parece a la... Se parece a la compuerta de perdidos. A lo mejor podría ir un botón... A ver un botón que darle. Que no sirva para absolutamente nada. Pero hacemos como que sí. ¡Eh, eh, eh! Oye, oye, oye. Aquí estaba yo antes. Buscaos vuestro propio sitio para pelear. Vale. Misma estructura de antes. Cuidado con las... Explosiones que aún me pueden dañar. El agujero decía insertar aquí, Crash. Sí. Es que es tentador. Es bonito. Y además, cuando me termine el jefe ya técnicamente voy a parar por hoy. Así que... Ahora... ¡Eh, joder! Cómo detesto ese ataque. Cuidado con cortes que sigue disparándome aunque lo olvide. No hace falta que salte realmente. Pero es que es el supersalto. Hay que hacerlo. Estoy obligado contractualmente. ¡Eh! No sabía que me podían dar las minas en el aire. ¡Qué cosas! ¿Será posible que ahora voy a tardar más en hacer lo que antes? Después del supersuicidio 5000. Eso me pasa por alobado. Por tirar pa'lante. ¿Cómo voy a hacer ahora? ¡Yuuu! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh! Esta mina está en un sitio muy malo. ¡Oh! ¡Oh! Vamos. Eso podías hacer tú, máscara Aku Aku, supuestamente. Según dicen. Conmigo. Cada vez que me caigo me podías rescatar del agujero. Que no me rescatas nada. Y sin embargo mira el otro. Como sí que lo hace. Si me dejaran elegir preferiría la otra máscara. Es mejor que tú. Te rescata cuando te caes a los agujeros. No como tú. Que nada más. ¿Qué es? Poner pegas. Pero menos... Pero poco a rescatar. Vaya. Esas minas voy a tener que esperarme. Me pregunto que... ¿Son cajas con alas lo que le salen de la cabeza cuando está estuneado? ¿Te vas a arrepentir del suicidio? ¡Nunca! No me arrepentiré del suicidio. Todas las muertes son buenas. La muerte es parte de la vida. Ah. Cuidado con las máscaras que las carga el diablo. Odio ese ataque. Siempre pienso que me va a dar... Simplemente la explosión que hacen al principio. Y creo que técnicamente no te puede llegar a dar. Pero nunca me fío. Minas. Minas. Aún así me la he jugado un poco ahí. Oye. Muere. Adiós. ¡Ahora sí! ¿Me vuelveis a dar las zapatillas? Ah, me las vuelven a dar. Venga. Esta vez no me suicidaré. Bueno, venga, vale. Se acabó. Final malo, porque vamos a hacer lo del final bueno. Faltan las gemas, efectivamente, pero no será el próximo día. Ah, final. No, esto ya lo vimos con el Crash 1. Y además tendremos que volver a verlo cuando consigamos el final bueno. La rica sutileza, sí. 135. Ah, pensaba que eran 136. Yujuu, una menos de lo que pensaba. Pues eso, 10 muertes al final solo porque sí. Pero, eh, qué maza. Ya no importa. Pero... Lo dejamos por hoy. Tendremos que volver a Crash. No lo terminamos de verdad hoy. Porque falta por hacer una contrarreloj. Y... ¿Qué gemas me han faltado al final? Bueno, mentira. Cuatro contrarrelojes más porque hay que conseguirse el oro. Y luego también me han faltado algunas rutas alternativas por hacer en los primeros niveles, si no recuerdo mal. Deberían ser cuatro gemas lo que me faltan. Sí, cuatro gemas. Y ahora puedo correr, salvo que no en este mapa. ¿Sabes qué, Coco? Lo vas a hacer tú. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las gemas que me faltan, entonces? Vamos a recordarlo, pero ya lo haremos el próximo día. Por suerte, ninguna fase de motos. Oh dios, de niño no pillé el chiste de las bolsas de hielo. Es lo que tiene. Como que salen pelos en los huevos. Pero vale. No es que sea muy sutil, precisamente. Pero sí, hay cosas que se te pasan por encima y no las pillas. En su época. ¿Cuáles partidas me faltan? Ah, aquí me faltan dos. La de las cajas y la ruta alternativa. Esa es importante. Y aún me falta otra ruta alternativa. Probablemente la de la gema roja en la aldea de los dinosaurios del primer grupo de niveles. Seguramente. Lo que sí que podría estar haciendo es esto, para avanzar ligeramente más rápido. Bueno, aquí está. Falta esta entonces, seguramente. Aquí falta una. Lo cual hace un total de 44 gemas. No 45. Así que seguramente la otra que falta son las contrarrelojes, ¿a que sí? Y contrarrelojes me faltan unas poquillas también. Ahora que puedo correr será bastante más fácil de hacer, pero bueno. El próximo día y Stormy Ascent. Sobre todo Stormy Ascent. En Stormy Ascent va a ser entretenido. Esto es la ruta de las gemas rojas, sin nada más. Las otras dos del segundo grupo de niveles, más las reliquias. Creo que son todo lo que nos falta. Así que vamos a guardar. Y el próximo día más. Técnicamente 100%, aunque es mentira. Hace falta 5% más. Y se conseguirá en breves. 100%, pero esta vez no me vale. No como con Crash 2. Las contrarrelojes sí que es una cosa que tenemos que hacer técnicamente. Técnicamente. Haz una contrarreloj, lo estás deseando. No. Aunque no recuerdo cuáles me faltaban. Ya lo veremos mañana. Pero estas están todas con oro hechas. ¿Cuánto has calculado que has tardado parte del juego? No tengo ni idea. Pero básicamente un par de semanas jugando. Aquí me falta a razón de 4 horas a lo mejor por día. Menos 3 horas y pico por día. Son... Tiene que haber algún contador en alguna parte. 20, 30, 40 horas. No llegará. 30 como mucho. Menos de lo que pensaba. Cuando recuerdas esto de pequeño dices Dios, esto es imposible. Invertías una gran cantidad de tiempo solamente en cada partida. ¿A qué hora empiezas? Que siempre empiezo a medio live stream. Hora de España a las 6 aproximadamente. De la tarde. Así que unas 3 horas invertimos. Hoy ha sido algo más de tiempo. Pero quería alargarlo más. Y al final no lo voy a alargar más. Así que ahora estoy perdiendo tiempo. Las partidas... Casi siempre la respuesta es ¿Qué partidas me falta hacer las contrarreloj? Las partidas estas, árabes. Se me dan mal las alfombras esas. Pero bueno. Ya está. Guardemos otra vez solamente porque sí. Y ahora sí que lo dejamos por hoy. No, no quiero cargar. Quiero guardar. ¿A quién se le ha ocurrido que el botón de guardar sea el cuadrado? Y ya está. Ahora sí. Lo dejamos por hoy. Nos vemos mañana. Ya que estamos, lo hacemos mañana. Que tenemos algunas de las partidas todavía más o menos en mente. Y hacemos las contrarrelojes. Conseguimos todas las gemas. Y volvemos a derrotar a Neo Cortex. Muriendo otras 10 veces porque sí. Y puede que suicidándome al final de nuevo. Sea mejor que no. Sea mejor que no. Ya está feo. Y Stormy hacen. Que ahí sí que no va a hacer falta suicidarse. Vamos a morir en general. Mucho. Bueno. Vamos al próximo día. Se acabó. Adiós. Mañana seguramente. Adiós. Adiós.